Aleluya Amén Dios lo bendiga hermanos Es un gran tiempo, un gran día que Dios permite adorar a Él Y reunirnos para buscar en la Palabra de Dios Una realidad más alta para nuestras vidas Aleluya Una gran alegría hermanos de pasar este tiempo de compañerismo Que Dios siga bendiciendo la vida de nuestros hermanos Lo recompense grandemente Todos sus sacrificios, su esfuerzo Que han hecho para estar todavía con nosotros Estamos muy agradecidos a Dios por ello Vamos a leer Apocalipsis, en la Escritura Apocalipsis capítulo 6 Apocalipsis capítulo 6 Vamos a leer el versículo 3 Cuando abrió el segundo sello Oía al segundo ser viviente que decía Ven y mira Y salió otro caballo bermejo Y al que lo montaba le fue dado poder De quitar de la tierra la paz Y que se matasen unos a otros Y se le dio una gran espada Oramos un momento Señor Jesús Gracias Gracias por tu amor Gracias Señor Por tu bondad Para proveernos Señor Todas las cosas Para que tome lugar estas reuniones Gracias de verdad Por el esfuerzo de cada uno de nuestros hermanos Para viajar Señor Para disponer Pasar un tiempo Señor alrededor de tu palabra Un tiempo de compañerismo De adoración a ti Señor Eso no queda sin resultados Es gran, gran obra A favor del alma De cada uno de nuestras vidas Señor Cada uno de tus hijos Señor Porque entendemos Señor Que fuimos enseñados Por el mensajero Cuando la fe se junta Siempre trae a ti a la escena Señor Gracias por cada hermano También a la distancia Colgando su fe Señor Hacia esta reunión Gracias por todo ello Ayúdanos Señor Y abre nuestros ojos Para ver Cuán gran bendición Señor Tú nos provees Para que podamos Señor Reunirnos de esta manera Para que podamos Señor Conectarnos con nuestros hermanos Al rededor de tu palabra Eso no es algo simple Señor Es una gran bendición Que podamos Señor Entender como Neemías Que no debe de tenerse Señor La labor de edificar La nueva Jerusalén Que podamos entender Que tal vez Que hay obstáculos Hay dificultades Pero que podamos decidir Que no debe de tenerse Señor Esa gran obra De juntar tu pueblo Alrededor de tu palabra Señor De ser uno con tu palabra De saber de la unidad Señor Profetizada por el tiempo del fin En el nombre de Jesucristo Señor Queremos ahora Entrar en tu palabra Y sabemos Señor Lo glorioso que ella es Los grandes recursos poderosos Que ella contiene Para bendecir nuestras almas Señor Obviando plenamente Señor En que cada uno Podemos salir bendecidos Le damos gracias por ello Y con expectativa grande Que pueda tomar lugar Señor Una realidad más gloriosa Para cada uno de la vida De nuestros hermanos Con esa expectativa Vamos a tomar tu palabra Señor Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos Dios los bendiga Y pues Que podamos seguir pasando Un gran tiempo De compañerismo Alrededor de la palabra de Dios En un tiempo de tanta Atracción Hacia tanta cosa Como es que Dios nos provee Encontrar Estas posibilidades De juntarnos Nuestros hermanos De muchos lugares Que han viajado Dios los recompense Grandemente Es algo que debemos Aprender a respetar Valorar y admirar ¿Por qué? Porque usted puede decir No cualquiera viaja Sí Pero para buscar ¿No? Juntarse alrededor De la palabra de Dios Hoy no es Algo simple eso Hoy no es Eso algo sencillo ¿No? Como en los días de Jesús Se levantaron muchos Se predicaron Y hablaron Del ministerio del Mesías ¿Ve? Pero era diferente Cuando Jesús vino a la escena No era solamente Hablando de algo Era la realidad Era el cumplimiento De eso Entonces mucha gente Apoyó Todos esos ministerios Antes del Mesías Pero Cuando vino el Mesías Entonces si era glorioso Moverse a favor de eso Igual es de glorioso Hoy moverse A favor de la palabra De Dios ¿No? Juntarnos con esa decisión Con esa determinación En nuestro corazón De esa manera Entonces usted Al reunirse Pues Se vuelve exigente ¿No? Usted dice He hecho un esfuerzo Por lo tanto No quiero cualquier cosa Quiero algo real Quiero algo que yo me pueda Llevar a mi casa ¿No? Y seguir trabajando Con ello En mi trabajo En mi diario vivir No solamente Quiero estar atado A una religión Una iglesia O un lugar Quiero estar atado A algo Que entre dentro De mi corazón Y haga de mi ¿No? Un ser humano Con objetivos Celestiales Donde su corazón Y todo su ser Se ha jalado Hacia lo celestial Aleluya Vamos a Es grande Cada tema De los siete sellos En este caso Ya entramos Al segundo sello Es grande Y es un poco Bien profundo Cada tema Pero queremos Enfocarlo aquí En lo que estamos Viendo ¿No? Esta parte De lo que Lograría El enemigo En el tiempo Del fin Y vimos Por la palabra De Dios Como es que Solo Dios Sabía Las cosas Que Satanás Se proponía hacer Contra el pueblo De Dios ¿No? Entonces Dios rico En misericordia Ha provisto El entendimiento Ha provisto Su palabra Para revelarnos ¿No? El plan malo Del enemigo Pero también La voluntad Grande De Dios Para con nosotros Ahora Aquí nosotros Entendemos ¿Ve? Que en el tiempo Del fin Satanás se propone Hacer una obra Tan sutil Tan tremenda Diferente Diferente a las demás Edades Muy diferente En las edades De la iglesia Rápido La gente Se daba cuenta De que Onde está El enemigo Y donde están Los creyentes Porque era Acciones físicas Bien definidas ¿No? Era pues Un decreto De matar A todos Aquellos Que no se Vieron de acuerdo Con Roma ¿No? Era una persecución Física Una muerte física Fácil era darse cuenta Los dos bandos Pero en el tiempo Del fin Se da cuenta Como nunca antes Miles de religiones La gente dice ¿Cuál estará correcta? ¿Cuál estará Falsa? Y Y a eso Las acciones Que él se propone Hacer para engañar Para masacrar a la gente Es bajo la espera Del engaño Ya no es Porque él sabe Que no funcionó En las edades De la iglesia Entonces Él aquí ha juntado Toda su obra Que él hizo En las edades De la iglesia Lo ha juntado aquí Contra el ser humano Tan sutil Que no se dé cuenta Obrando en la esfera Invisible del ser humano Para afectar su carácter Para afectar su manera de ser Y muchos de nosotros Nos sentimos contentos Porque viene una explicación Simple Ah es que tengo El carácter de mamá Es que tengo El carácter de papá Es que así era ¿No? ¿No? Mi familia Bueno Y luego es que nosotros Allá pues En Argentina somos así En Chile somos así En Perú somos así En Ecuador Y entonces uno busca Justificar su actitud Que él tiene Pero cuando alguien Anhela ser cristiano Cuando alguien Anhela ser cristiano Él entra en otra condición En otra actitud De buscar ¿No? Un resultado Para su vida Un resultado Diferente ¿No? Un resultado Donde podamos nosotros No estar aferrados A las cosas naturales Sino Estar anhelando Un carácter Estar anhelando ¿No? Una actitud Conforme A aquel Al cual nosotros Adoramos Que es Jesucristo A aquel Al cual nosotros Consideramos Como nuestro padre Que es a Jesucristo ¿No? Entonces Ve Vamos a enfocarnos En eso Para entender Como es que Hay un mundo Invisible En el ser humano En realidad Le hemos prestado Tanto atención Como en los días De Noé Ese fue el error Terrible En los días De Noé La gente Nada más Le puso Atención A sus necesidades Naturales ¿No? Ese es aquello Que debemos Nosotros Vigilar Hay un trabajo De Satanás Hermanos Es tan Limitado En su capacidad Que él Pues La única forma De engañarlo De hacerlo daño Al ser humano Es por la vía Del engaño ¿No? No puede hacerlo Frente al ser humano Porque después de Dios Lo que sigue en poder En grandeza Es el hijo de Dios ¿No? Satanás no está en el cuadro Pero él en su astucia Busca Apropiarse del dominio Apropiarse del reino Del ser humano Y por ende Quiere apropiarse Del reino de Dios Pero de una manera Tan sutil Tan astuta ¿No? De esa manera Él busca trabajar En aquello Que el ser humano No es consciente ¿No? Y vamos a mirar Estas cosas Por la palabra de Dios Vemos aquí Cuando el profeta Dice El cordero Va a abrir El segundo sello Y Dios va a mostrar La escena Que va a tomar lugar Pero queremos Prestar atención A estos datos Que la Biblia Ya contiene Que cuando el segundo Sello Es abierto Este segundo Ser viviente Era el buey Le dice Ven y ven Dios está mostrando La clase de actitud Con la que debemos Responder En esta hora Y en ese día Lo hicieron por inspiración Por eso era La unción del león La unción del buey La unción del hombre Pero en este día Nos muestra La clase de actitud Con la que nosotros Debemos responder A este ataque Del enemigo Hoy lo hacemos Por entendimiento Por la enseñanza De la palabra de Dios Y es ahí Donde aparece El ser viviente En la forma De buey Para decirle a Juan Ven y ve Y cuando mira Dice que sale Un caballo Bermejo Un caballo rojo Y el que lo montaba El jinete Tiene poder Se le ha dado poder De quitar De la tierra La paz Quita la paz Y luego Una vez que quita la paz No solamente Quita la paz No solamente La gente ya no tiene Tranquilidad Si no Dice Hace Que Se matasen Unos a otros Y se le dio Una gran espada Examinemos un poco Ese objetivo Con el cual Satanás llega A este segundo sello Eso es en la edad De Teatira Nosotros vimos Por eso se trata De mujer dominante Una actitud Que viene Hacia el ser humano Para que ya no consulte Con Dios Su mundo invisible Muchos de nosotros Consultamos con Dios Y es bueno Consultamos con Dios Nuestro vestir Nuestro congregarse O a veces Consultamos con Dios Muchas cosas De la vida visible De lo que alcanza Su entendimiento Pero el truco De Satanás Es que el creyente No consulte a Dios Acerca del mundo Invisible de nosotros Que eso lo dejemos Sin consultar Con Dios Que eso lo dejemos Bajo nuestra administración Entonces encontramos Que el ser humano En su mundo natural Busca ponerlo a Dios En escena En su vestir En su congregarse En su dejar de hacer Cosas erradas En su mundo natural Pero casi Hay cero De entrega a Dios Del ser humano En su mundo invisible ¿No? Entonces Por eso es que Encontramos el conflicto El resultado Creyentes Queriendo hacer las cosas Correctas Pero no teniendo La fuerza para ello Diciendo una cosa Pero luego actuando Otra cosa Encontramos eso ¿Por qué? Porque hay dos mundos Que nosotros debemos vigilar Y Jesús Nos habló De las dos cosas Voy a repetir Aquí lo que Jesús Habló en San Mateo Capítulo 23 Por la palabra de Dios Cada creyente Va a volverse Experto En administrar Su propia vida Porque cuando Dios Encontró la tierra Que es paralela A nosotros En un caos terrible Dios trabajó con ella Y lo transformó En un edén Dios nos muestra Lo dejó registrado Para que usted Tome su tierra No importa el caos En el que esté Usted puede transformar Su condición Por la misma palabra Por la cual Dios Transformó la condición De la tierra natural Sacó la muerte Fuera de escena Las tinieblas Y trajo de escena La vida Lo transformó En un edén Y lo colocó Apta para Que el hijo de Dios Pueda establecerse Y reinar Allá era Adán El tipo Pero aquí El real Hijo de Adán Jesucristo Va a entrar A establecerse Como el rey De su vida Pero eso Es un trabajo Que usted Tiene que llevarlo a cabo Dice aquí En San Mateo Capítulo 23 Leemos desde el versículo 23 Desde el versículo 24 Desde el versículo 24 Jesucristo Definitivamente Usted tiene que aceptar Quien puede saber Mejor que el Y el Y todo lo que habla El está hablando Exactamente Lo indispensable Lo que no puede Dejarse nada Fuera de escena Como dijo Jesús Ni una jota Ni una tilde Ahí no hay Bueno Como nosotros A veces podemos tener Tal vez La yuca La papa O el cacao Hay cosas que hay que sacarlo O botarlo Y luego bueno Uno Puede Cocinar Lo resto Pero en este caso Cada parte De la escritura Es indispensable Entonces Jesús Hablando aquí Esto En el capítulo 23 de San Mateo Dice así 24 Guía ciegos Que coláis el mosquito Y tragáis el camello Es lo mismo Nosotros podemos Nada más Es lo mismo Cuando una persona Nada más Tiene interés De Arreglar Su realidad natural Y es bueno eso Pero si Él se detiene ahí Ese es como Colar el mosquito Y tragarse el camello Porque es algo Usted está haciendo Algo pequeño Nada más Luego sigue hablando Con que conecta esto Dice esto Hay de vosotros Escribas y pariseos Hipócritas Porque limpiáis Lo de fuera del vaso Y del plato Pero por dentro Está lleno de robo Y de injusticia Es terrible Que nosotros No vigilemos Los dos mundos El mundo de fuera Y el mundo De dentro del vaso O del plato Entonces dice Hay de vosotros O hay de aquella persona Que solamente Le ponga atención O interés De una vida cristiana En la esfera visible En la esfera visible Porque de nada Sirve eso Eso solamente Lo hace a uno Hipócrita ¿Por qué? Porque adentro No ha cambiado Vamos a estar Fingiendo Tenemos que fingir Porque adentro Siguen las cosas Erradas Entonces uno Camina por fuera Fingiendo Tal vez vistiéndose Como cristiano Actuando Por fuera Como cristiano Pero eso No cuenta Para Dios Para nosotros Para como seres humanos Puede que sí Pero no para Dios Entonces dice aquí El verso 26 Pariseos ciego Ciego ¿De qué se trata La ceguera? Porque cuando Jesús Dijo La odisea está ciega ¿De qué se trata La ceguera? Es ciegos Al mundo invisible Del ser humano Ciegos ¿No? A su mundo invisible Ciegos a la esfera De su alma O dice Yo no estoy ciego A su cuerpo Pero a su alma Entonces eso Es lo que Jesús Condenó en su primera venida Pariseos ciego Limpia primero Primero Lo de dentro Del vaso Y del plato Para que también Lo de fuera Sea limpio Es como a veces Conversamos con Hermanos A veces Cierta conversación Hermano Dice Yo De repente Veo a una hermana Y rápidamente Estoy diciendo Que así no debe Vestirse Que así no debe Usar esto Usar lo otro Si uno conoce La palabra de Dios Y es verdadero cristiano Realmente ama a Dios Él entendería Que de nada serviría Que yo esté trabajando En la esfera de afuera Y no esté buscando Trabajar en la esfera Del interior del ser humano Porque de que sirve Que lo haga Lo hace porque tal vez Le digo Y todo por el estilo Pero cuando trabajamos Que logre amar La palabra de Dios Y por amor A agradar a Dios Pues deja sus cosas Eso es diferente Eso es diferente Por eso las cosas No funcionan Por eso uno se gana Tantos problemas ¿Por qué? Porque está actuando En la misma actitud Que Jesús ya condenó Dos mil años atrás Por eso uno dice ¿Por qué me pasará esto? ¿Por qué me pasará lo otro? ¿Por qué me pasará aquello? Actuamos de esa manera Ya sea como predicador Como cristiano Ponemos tanto énfasis En las cosas naturales En las cosas visibles En lo que nuestros sentidos Nos declaran Y no nos importa Lo que nuestra fe Nos declara Por la vía De la revelación De la palabra de Dios De esa manera No le ponemos interés En el mundo interior Del ser humano En el mundo invisible Del ser humano En el mundo del alma Del ser humano En realidad Jesús dice Limpia primero Lo de dentro del vaso Y de plato Para que también Lo de afuera sea limpio Cuando nosotros Escuchamos a Jesús Entendemos Que cualquier cosa Que por fuera Hemos logrado En realidad Es un engaño Yo soy cristiano Nada más Porque voy a una iglesia Y no hago las cosas erradas Ese sigue siendo un engaño Porque jamás Dice la persona Estará limpia por fuera Si no está limpio por dentro Si está limpio por dentro Entonces recién También está limpio por fuera Que regla no Es tremendo Es glorioso Entonces Que es lo que hay que lograr El interés El creyente Debe empezar A tener interés De examinar Su mundo interior Con la palabra de Dios No lo va a examinar No va a hallar El diagnóstico Con su sentir Con su propio pensamiento La única manera De examinar Su mundo interior Cuando el creyente Entiende lo urgente Entiende aquello En realidad En lo que consiste El cristianismo Recién va a tomar La palabra de Dios Porque solo por la palabra de Dios Puede examinar su mundo interior Y puede liberarlo Y puede lavarlo Y puede limpiarlo No hay otra vía No hay otra manera De hacerlo Pero mientras uno No entiende eso ¿Por qué? Para congregarme Bueno no necesito tanto La palabra de Dios Para ser una buena persona Para saludar bonito A la gente Entonces la gente No entra desesperadamente La palabra de Dios Porque solo se enfocó En las cosas naturales Pero en las cosas naturales Es un gran engaño Porque uno dice Ya estoy limpio En lo natural Pero dice Jesús No Mientras lo de dentro No esté limpio Lo de afuera Aunque parezca que está limpio No está limpio Porque ellos Por fuera decían Uy Justos a los hombres Por fuera Pero eso Eso solo es temporal Porque en cualquier momento Menos pensado Simplemente Porque el cuerpo Solamente es un medio Por el cual se manifiesta Lo deseo del corazón Aquello en lo que el corazón Y es cuestión de tiempo Nada más Pero es diferente Cuando uno Empieza a trabajar En el interior De su vida Por eso dice Jesús Ahí de vosotros El verso 27 Escriba si fariseos Hipógridas Porque sois semejantes A los sepulcros blanqueados Que por fuera la verdad O se muestran Hermosos Más por dentro Están llenos De Huesos de muerto Y de toda Inmundicia Así también vosotros Por fuera la verdad Os mostráis justos A Dios No dice a Dios Si Porque en la vida cristiana De solamente enfocar En una limpieza natural Eso dice Tiene efecto Solo ante los hombres Pero no a Dios Por eso Jesús dijo Por fuera os mostráis justos Ante los hombres Pero el verdadero cristiano Tiene las dos cosas Yo quiero hallar Un testimonio correcto Ante los hombres Y ante Dios Como dijo Como dijo Ruth Tu pueblo Quiero que sea mi pueblo Y tu Dios Quiero que sea mi Dios Dos cosas El mundo visible Y el mundo invisible Dijo el profeta Son dos cosas Las obras Lo que ve la gente Lo que yo hago Pero la fe Es lo que ve Dios Eso que es Obras y fe Porque podemos tener Las obras Dijo De nada sirve Si no hay fe Y sin fe También De nada sirve Las obras De que habla De los dos mundos Porque fe Fe no puede encajarse En el mundo del cuerpo Ahí no existe Y hay cinco sentidos No puede instalarse más Fe no puede Instalarse en el mundo Del espíritu Porque hay cinco sentidos Y no hay lugar para más Pero fe es en el mundo Del alma Entonces Cualquier cosa Que el creyente Hace Desde la esfera De su alma Junta sus acciones Pero con su alma Sus obras Y su fe Van juntas Es poderoso Porque el disfruta Lo que hace Ya no está presionado Ya no está diciendo Uy Como me desespero Por esa vestimenta De allá Pero soy cristiana Tengo que vestirme De esta manera No Ya no está En dos mundos Viviendo Está viviendo En un solo mundo En el mundo Del alma En el mundo Donde Dios Puede enfocar Y proyectar Su palabra Se da cuenta Entonces Es importante Que miremos Esta cosa Por eso es Que aquí En esto Este detalle Del segundo sello Que queremos nosotros Enfocarnos hoy Definitivamente Vamos a ir Por partes Este detalle Del segundo sello Que queremos mirar hoy Es donde dice Va a quitar la paz Y va a hacer Que se maten Unos a otros Nosotros vemos Que lo natural Lo ha logrado Vemos eso En la esfera religiosa Como fue por dos mil años Y esa persecución Pero vemos también En la política Se da cuenta La paz Pues no existe Cada uno Se está preparando Para la guerra Cada uno Está desconfiando De su prójimo Eso es en el mundo Natural Y nosotros a veces Miramos y a veces Hasta criticamos Allá afuera Pero simplemente Las cosas afuera Es el resultado De la obra Que Satanás está haciendo Con aquellos Que Dios les confió Su palabra Con aquellos Que Dios les confió Su palabra Entonces ¿Qué es? Miremos En la palabra De Dios ¿Cómo toma Lugar Estas cosas? Gracias 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 Voy a leer En En algunos mensajes Gracias Gracias. Gracias. Aquí en el párrafo 7, en la edad de Teatira, párrafo 7. Dice así, hablando de la mujer, por eso es que una mujer no puede ponerse la ropa que le corresponde al hombre, ni cortarse el cabello. Ella nunca debe ponerse la ropa que le corresponde al varón ni debe de cortarse el cabello. Recuerde, cuando estamos hablando de mujeres, estamos hablando de iglesia. Cuando hace estas cosas, está entrometiéndose en el dominio del varón, tomando la autoridad y se está pervirtiendo. Esa es una unción para que nosotros empecemos a tomar el control, en este caso, de nuestra propia vida como creyente, del desenvolvimiento de nuestra vida cristiana. El desenvolvimiento y la actitud de nosotros como cristianos es ahí donde Satanás quiere motivarnos a que nosotros nos entrometamos ahí. Y nosotros, por lo tanto, cuando lo hacemos, ya no nos interesa consultar la palabra de Dios de cómo tener administrado la esfera de nuestro mundo interior. Entonces, cuando una mujer invade el púlpito, lo cual es mandado que no lo haga, entonces muestra de qué espíritu es. Siendo una mujer dominante es anticristo y las simientes de la iglesia católica romana están en ella, aunque quizás ella niegue esto calurosamente. Entonces, el profeta dice, cuando la mujer empieza a tomar lugar en el púlpito o la iglesia, usted tiene que vigilar que en el púlpito no esté la autoridad de la iglesia, que es la mujer, sino la autoridad de la palabra de Dios. Tiene que vigilar esos puntos, sino dice que eso es lo que trae la simiente de la iglesia romana, entra en la iglesia. Avanzamos un poquito. ¿Vamos? En el párrafo 11, el párrafo 11. Y en esta edad de Teatira, ella es una mujer dominante, en esta edad de Teatira. Ella es Misterio Babilonia. Ella es la gran ramera. Ella es Jezabel, la profetiza falsa. ¿Por qué? Porque la mujer verdadera es sumisa a Dios. Sumisa a Dios en aquello que tenga que ver con su vida, con el desenvolver de la vida cristiana. Sumisa a Dios. Cristo es su cabeza. Ella no tiene otra palabra sino la de Él. Ni pensamientos fuera de los de Él. Ni ninguna guianza más que la de Él. Pero ¿qué de esta iglesia? Ella ha echado fuera la palabra y ha destruido las Biblias y los documentos dignos de los piadosos. Ella ha dado muerte a los que predican la verdad. Se ha apoderado de reyes y de príncipes y naciones. Ella domina ejércitos e insiste en que ella es el verdadero cuerpo de Cristo y que sus papas son vicario de Cristo. Ella ha sido completamente seducida por el diablo a hacer eso. Y en cambio ahora ella ha llegado a ser la seductora de otros. Ella es la novia de Satanás y ha producido las religiones de sus hijos bastardos. Muy bien. Leamos aquí el párrafo 13. Esta iglesia de Roma era toda pagana y malvada. Así como la reina Atalía, quien trató de destruir a toda la simiente real y casi logró hacerlo. ¿Cómo el profeta va conectando todas estas escrituras? Apocalipsis 17 y luego va ya conectando a Atalía. Recuerde, Atalía se levantó contra ¿quién? Contra la simiente real, tipificando a Cristo, contra la simiente de la tribu de Judá. Porque sabía Atalía que en Judá solo se aceptaba a los reyes de la tribu de Judá. Entonces empezó a buscar matar todos aquellos príncipes, aquellos desde los pequeños. Que pudieran llegar al trono. Buscaba adueñarse completamente del trono de Judá. No estaba contento con adueñarse, tener un trono allá con Jezabel. Ahora quería tomar el trono de Judá. Recuerde esas cosas. Ese es el plan. Que Satanás, ¿por qué? Porque la Biblia muestra en Israel, es tipificado los dos mundos del ser humano. El mundo de la mente y el mundo del corazón. El mundo de la mente es un reino que era falso. Desde ahí no debía ser gobernado Israel, desde el mundo de la mente. Es un reino que era falso. Un reino, el reino de Samaria no debería ser gobernado Israel desde ahí. Es un reino falso. El reino provisto por Dios para Israel era el reino de Judá. Era el reino de Judá. ¿Sí? Entonces, el reino de Jerusalén, el reino de Judá, de la tribu de Judá, era aquello próximo en la mira después de conquistar el reino de Samaria. Es exactamente, por mucho tiempo tenía nada más el reino de Samaria. Pero justo cuando ya al final, Satanás tiene un plan en los días de Elías, bajo el mensaje de Elías, él quiere ir a conquistar el reino de Judá. Exactamente lo que la Biblia declara, que en el tiempo del fin, Satanás buscará trabajar para conquistar ese reino de Judá, lo cual es el alma del ser humano. El alma del ser humano. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, en la carta de Pablo, a los tesalonicenses. El alma del ser humano. El alma del ser humano. La carta de Pablo, a los tesalonicenses, vamos a leer. Aquí en el capítulo 2, de 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el versículo 3. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice Cristo, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, recuerde, Dios jamás va a aceptar, Dios jamás va a aceptar, obrar en el mundo de la persona en la espera de su cuerpo o en la espera de su espíritu. Porque en el Antiguo Testamento, el lugar donde Dios se establecía era el lugar santísimo. No en los atrios, no en el lugar santo, en el lugar santísimo, es donde Dios descendía, es donde el arca fue colocada, donde la gloria Shekina descendía, en el lugar santísimo. Eso muestra que la forma en la que Dios va a obrar con el ser humano y con lo que Dios quiere tratar con ustedes es con la espera de su alma. Ahora, pero aquí dice que Satanás, en el tiempo del fin, justo antes de su venida, ¿cómo es que Satanás va a tener acceso al alma de la gente? Por eso, si se sentará en el templo de Dios como Dios, Dios no se sienta en la esfera del lugar santo, ni de los atrios, en el lugar santísimo. Si se sentará en el templo de Dios como Dios, pero para, escuche esto, para que eso ocurra, nosotros nos damos cuenta, ¿ve? Para que eso ocurra, para que el plan de Satanás quiere llegar y sentarse como Atalía, esta mujer dominante, bajo este segundo sello, ahora quiere entrar y sentarse en Jerusalén, no solamente dejar el reino de Samaria, pero quiere entrar en Jerusalén y fue, y golpeó, y mató, y casi lo logró, ¿no? Solo que escapó Joás. Eso es una profecía de la ambición de Satanás en cada ser humano, ese es individual, en cada ser humano, ya no está contento de solo estar en la mente, quiere entrar hacia el alma del ser humano, pero entrar no como diablo, sino como Dios, por eso se entra en el templo de Dios como Dios, y es ahí donde ustedes tienen que vigilar arduamente. Ahora, ¿cómo llegar, cómo lo va a lograr, cómo entraría al alma, cómo busca hacer este trabajo que él quiere hacerlo? Y Pablo nos advierte de eso, ¿ve? Y cuando Dios está abriendo los sellos y esta edad de Teatira nos muestra que Atalía hizo eso, ¿cómo lo hace? Y en lo natural, de una manera personal, en usted, ¿cómo es? Porque la Biblia, nosotros sabemos y cualquiera sabe que la torre de control, ¿no? El diablo es la mente del ser humano, eso es fácil, ¿no? Sabemos eso. Y Dios escogió el corazón, pero ¿cómo es que en el tiempo del fin, Satanás se propone entrar al alma del ser humano? Pero lo quiere hacer como Dios, ¿cómo lo va a hacer? Miremos aquí, la escritura es para eso. En el mensaje, la más grande batalla jamás peleada. La más grande batalla jamás peleada. El párrafo 86. Dice así, dice así. Dios, dice, tiene que venir por la venida del libre albedrío moral, de esa manera va a obrar Dios. Se da cuenta que esas son cosas claves. Satanás no puede entrar a su vida, no puede en usted pasar las cosas que usted no quiera que pase. Dios no va a ir contra su voluntad, tampoco va a permitir que el diablo vaya contra su voluntad. Ahora, si Satanás va a entrar a la persona es porque la persona va a estar de acuerdo con eso. Pero nos damos cuenta que no va a entrar Satanás como Satanás, sino personificando a Dios. Entonces, mostrando que muchas personas van a estar de acuerdo con la propuesta de Satanás fingiendo ser Dios. No lo van a reconocer, ellos van a pensar que están dando entrada a Dios. Ellos van a pensar que están dando entrada a Dios sin saber a quién están dando entrada. Por eso es importante conocer el mundo invisible. Estas cosas no van a ser, lo visible solo va a reflejar quién está dentro. Lo visible solo va a reflejar quién está dentro. Y nosotros nos damos cuenta que el reflejo aquí bajo este segundo sello es que la persona pierde su paz, y lo siguiente empieza a levantar sus armas contra su prójimo. Eso no lo puede hacer si es que no acepta esa unción. Y todavía va a pensar que está luchando por Dios. La lucha por Dios no es contra el prójimo. Jamás, no vaya a pensar eso. Usted no puede encontrar Biblia para eso. Mire, aquí dice el párrafo 86. Tiene que venir por el libre albedrío moral. Usted mismo que se lo permite a la palabra de Dios. Es usted mismo, si la palabra de Dios entra, es porque usted mismo se lo permite a la palabra de Dios entrar. Usted no pasa ahí porque su madre fue una mujer buena. Usted no pasa porque su vecino fue tan bueno. No pasa, pasa usted porque Dios lo llama a usted a que venga. Y usted le acepta a él en base a su palabra. Esa palabra significa todo. Esa palabra, si usted puede despejar todo del camino, puede despejar toda conciencia, todos los sentidos, imaginación, todo eso. Y permite que solamente entre la palabra, esa palabra se producirá exactamente. Se da cuenta que para que la palabra de Dios entre, hay que despejarlo. El mundo de imaginación y de razonamiento. No hay que dejar que eso se interponga. Porque la palabra de Dios no puede llegar al alma si no pasa por la vía de la mente. ¿Se da cuenta? Si no pasa por la vía de la mente. Ahora, cuando Dios va a querer entrar en el ser humano hacia el alma, primero va a llegar a la mente. Por eso que es ahí donde se establece una gran batalla. La batalla más grande jamás peleada. Ahora, Satanás no va a querer ni que se establezca ahí, menos que pase allá. Porque cuando vino la revelación a Daniel, dijo Daniel, entré en una gran lucha, 21 días de batalla. No me dejaba el príncipe de media, el príncipe de Persia, si me oponía para llegar a ti, a darte revelación. Eso es la espera de su alma. ¿Sí? Entonces dice aquí. Permite que solamente entre la palabra y esa palabra se producirá exactamente. Párrafo 87. Aquí. ¿Ven lo que ella, ven con lo que ella está cubierta? Ustedes dicen, entonces, estos, la conciencia, los sentidos y demás, ¿no tienen nada que ver con eso, hermano Branca? Seguro que sí. Pero si ustedes le dan entrada a la palabra y luego la cubren con la conciencia, la mezclan con el razonamiento, entonces ella no puede crecer, ser una planta deforme. ¿Cuál es el secreto que debemos saber administrar? Cuando usted recibe la palabra de Dios, tiene que vigilar que no lo vaya a mezclar con su razonamiento, con su imaginación. Porque se deforma y no va, y en vez, ¿cómo es que Satanás lograría, dicen, pasar? Y usted dice, sí, tengo la palabra de Dios, pero si usted la mezcló y eso pasa a su alma, de esa manera Satanás entra adentro. De esa manera Satanás entra adentro. Por eso cuando usted entiende esas cosas, debe entender cuán experto debe ser en cada tema de la escritura. ¿Cuán experto? ¿Para qué? ¿Para ser un palabrero y explicarlo por todo lado, no? Para colocarlo en la escritura, cada cosa que usted está diciendo. Entonces dice, el párrafo 91, párrafo 91, tiene que ser aceptado en la mente, toda cosa en la mente, tiene que ser aceptado. Luego es creído con el corazón, después la palabra de Dios llega a ser una realidad, cuando entró al corazón entonces llega a ser una realidad. Entonces todos los sentidos del alma o del cuerpo son completamente limpiados. Cuando la palabra de Dios llega al alma, recién es limpiado todo lo de afuera, ya sea los sentidos del espíritu o los sentidos del cuerpo. Por eso Jesús dijo, limpia primero lo de adentro. Cuando lo de adentro es limpio, entonces todo lo de afuera también va a ser limpio. Por eso que es un gran engaño de solo limpiar por fuera. Es un gran engaño de solamente estar interesados en tener una vida cristiana visible. ¿Se da cuenta? Entonces hay que entender cómo suceden las cosas dentro de nosotros. Cualquier cosa, ya sea que Dios quiere que usted haga o que el diablo quiere que usted haga, va a llegar a su mente. Su mente va a ser el aterrizaje de todos los planes, bien de Dios o bien del infierno. Ahí aterriza todo, por la vía del pensamiento. Entonces, cuando usted empieza a vigilar, pensamientos llegan a usted. Usted rápidamente se da cuenta, son pensamientos cerrados. Pues no lo entretiene. Pero si usted le empieza a gustar esos pensamientos, si lo entretiene, lo logra establecer. Le dice, está bien, voy a hacerte un espacio aquí. Y lo deja ahí, eso no se van a quedar ahí. Porque cuando el reino de Samaria se quedó ahí, no se iba a quedar ahí. Su ambición no solamente es que le hagan un espacio en Israel para un nuevo reino. Por lo pronto ya me quedo aquí en Samaria. Pero los planes del diablo siguen, que él quería entrar a Jerusalén. Entonces, cualquier cosa que yo deje en mi mente, usted tiene que entender, no se va a quedar ahí. No me conviene pensar cualquier pensamiento, porque eso no se va a quedar ahí. Si yo no lo saco fuera, si yo no lo he hecho fuera, eso va a pasar un día a mi corazón. Eso va a terminar gustándome. Al principio, no, no quiero pensar eso. Pero otra vez, y otra vez, y el diablo bien persistente. Nosotros no entendemos cómo funcionamos en nuestro mundo invisible. Solamente vemos el resultado que hacemos. Vemos las acciones que se manifiestan, que es lo que se producen. Pablo dice, el fruto de la carne, la carne empieza a manifestar, ir en ojos soberbios, todas esas cosas. Pero eso, eso solo es el resultado de las cosas que estamos dejando pasar hacia nuestro corazón. Cuando una persona es aquí, como mi hermano me hacía la pregunta. ¿Cómo puede ser que el diablo no puede entrar al alma, salvo que Dios se encuentre con él, con esa persona, y la persona rechace la palabra de Dios? Entonces entra el alma y listo. Pero cuando el profeta dice, una persona que viene a Jesucristo tiene que ser lavado, porque aquí está hablando lo mismo. La palabra de Dios entra al alma y lava su alma. Porque antes de que una persona se encuentre con Dios, pues el diablo entraba todo su ser. Porque antes de ser un adulto tenía que tener el pensamiento, luego dejó que eso baje a su corazón. Y del corazón salía el adulterio, la mentira y todas esas cosas. Una persona sin Cristo se encontraba en esa condición. Sucio, espíritu, cuerpo, alma, todo sucio. Pero cuando viene la palabra de Dios, él tiene la posibilidad. Ahora, ¿por qué Satanás, por qué esa persona que aún puede haber estado en su alma las cosas erradas, ¿por qué puede ser libre? Porque él hizo todas esas cosas sin entendimiento de la Escritura. Por eso que hay opción, por eso que cada persona que hizo todas esas cosas sin la palabra de Dios, él no tiene, el diablo no tiene ningún derecho legal de quedarse ahí. Si la persona presta atención a la enseñanza, recibe la verdad y deja que la palabra de Dios trabaje en él, el espíritu tiene que irse, tiene que salir. Pero el punto es, cuando uno ya conoce la palabra de Dios, según Hebreos 6, y rechaza la verdad, eso sí ya no. Judas ya no pudo volver, Caín no pudo volver. Va la Aña, no pudo, Esaú y todos ellos. ¿Se da cuenta? Por eso es importante que entendamos cómo funcionamos dentro de nosotros para saber administrar esa realidad. Observen, cuando miramos aquí nos damos cuenta que primero viene, en la mente se establece todo. Y luego, una vez que en la mente está el pensamiento, el pensamiento termina, cuando usted termina pensando constantemente algo, termina deseándolo. Lo siguiente, después de tanto pensarlo, llega a ser un deseo. ¿Por qué? Porque las cosas ya están pasando a su corazón. Después de ser un deseo, llega a ser un acto ya. Así es el orden, como las cosas nosotros que hacemos, todas las cosas que hacemos, es porque primero llegó a nuestra mente, ese es su origen. Ahí se estableció en nosotros. Pero ¿de dónde vino? Tenemos que saber. Bien del invierno o bien del cielo. Bien de Dios o bien del diablo. Y cuando constantemente empezamos a almacenar un pensamiento equivocado, termina pasando al corazón. Y luego termina en los actos. Si la palabra de Dios, pues, ¿qué no hizo la persona? Como Raab, como la samaritana, como el gadareno. Pero cuando Dios viene y le encuentra a esa persona, toda esa obra que Satanás hizo, lo hizo por engaño. La persona no tenía ningún recurso para defenderse. Por eso es que la persona puede ser libre. Pero cuando usted se encuentra con la palabra de Dios, Satanás sabe. Una vez que éste tiene la palabra de Dios, yo tengo la posibilidad de entrar en él y para siempre. Mientras, la persona no tiene la palabra de Dios, Satanás sabe que eso no es para siempre. ¿Por qué? Porque él tiene a esa persona prisionera, pero por engaño. La persona no es libre. ¿Se da cuenta? La gente, a la gente, su voluntad propia no es libre. Dicen, no quiero embriagarme, pero se va. No quiero ser drogadicto, pero se va. La persona no es libre de eso. No quiero ser adúltero, pero entran ahí. Pero cuando Dios viene, la palabra de Dios viene y libera su voluntad propia. Le enseña a usted que usted tiene que escoger lo que usted quiere que pase en su vida. Usted tiene que decidir. Usted tiene que tener el plan de cómo quiere que sea su vida. O está satisfecho como ya está. Si usted está satisfecho como ya está, yo no puedo hacer nada. Lo tendrá que dejar ahí. Alguno nada más dice, yo estoy contento. Solamente que ahora nada más quiero ir a la iglesia. Quiero volverme cristiano. Y solamente una preocupación de alinearse con Dios en la espera visible. Es gran, terrible esa situación. Terriblemente. Mala. Entonces, cuando miramos aquí, nos damos cuenta que cuando la persona se encuentra con Dios, es ahí donde está el desafío. Ahí usted puede lograr una liberación para siempre o una prisión para siempre. Exactamente en el día del jubileo, ¿no? Cuando la trompeta del jubileo sonaba, el esclavo podía decir, listo, me despido. Ya nunca me amaba a ser esclavo. O si no el amo venía y decía, pero mira, no te vayas. Y empezaba a rogarlo. Y si el esclavo decía, está bien, está bien. Me quedo. Me quedo. Lo agradaban en el oído y era esclavo para siempre. Desde ahí, no importa cuántas veces sonó la trompeta del jubileo otra vez, ya no podía ser libre. Ya no podía ser libre. Es aquí donde nosotros tenemos que examinar, porque rápidamente, cuando nosotros no caminamos en humildad y bajo la guianza de Dios, solamente nos fijamos en las cosas naturales. Miremos eso desde Génesis. Desde que tomó la guerra, la caída, en el mundo de Satanás, estableció un patrón. Hasta dónde él permitiría que la gente opere. Génesis capítulo 3. Dice, cuando Eva, la novia de Adán, participa de lo errado, dice el versículo 6. Vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tomó lugar la caída. Y luego dice, cuando eso hicieron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Estaban desnudos, escuche esto, y conocieron que estaban desnudos. Y se dieron cuenta, estamos desnudos. ¿Se dieron cuenta de la desnudez de su alma? No. Porque hojas de higuera no cubre su alma. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando uno cae en el mundo de Satanás, uno se da cuenta que está mal. Pero solamente se da cuenta que está mal de las cosas de su cuerpo. Eso nada más corrige. Oye, no, hay que cambiar vestimenta, hay que cambiar el peinado, hay que cambiar esto. Solamente usted ve una persona bajo el dominio de Satanás, solamente se da cuenta que está mal en las cosas de su cuerpo. Cuando Adán cayó del reino de Dios, al reino del enemigo, solamente se dio cuenta, estoy mal, no estoy bien. Estamos desnudos, solucionemos eso. Y trajeron una solución para su cuerpo. Servía, no servía. Porque solamente estaban entendiendo que ellos están mal en la esfera de su cuerpo. Y ese es el problema hoy. La gente solamente está preocupando ese entender qué mal estoy haciendo. Solamente está buscándolo en el mundo visible. Porque cada cosa mala que uno le pasa, que sucede es porque uno está haciendo algo malo. Pero uno dice, ¿dónde estoy haciendo lo malo? Y lo busca solo en el mundo visible. Cuando Adán cayó, solamente está buscando, ¿dónde está el error? En el mundo visible. Entonces buscó trabajar para solucionar eso. Y puso las hojas de higuera y se quedó satisfecho. Pero Dios no. Cuando Dios vino, se dio cuenta que no. Cuando Dios vino, le dijo, eso no vale. El vaso por fuera no vale. La cobertura por fuera no vale. La desnudé sigue por dentro. Cuando Jesús vino aquí, en su primera venida, dijo lo mismo. Solamente por fuera. ¡Ay, qué bonito! ¿Se da cuenta? Y es ahí el poco interés de examinarnos dentro de nosotros. Una persona que no es libre, no examina. A ver, a ver, no examina con la palabra de Dios. A ver cómo está mi deseo. A ver cómo está mi amor. A ver cómo está mi paz, según la palabra. A ver cómo está mi humildad. No lo examina. No lo examina. No tiene la fuerza para eso. Porque en el reino de Satanás no se permite eso. En el reino de Satanás se le ha dado un límite. Solamente tienes que darte cuenta que estás mal, pero tu esfera visible. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando la persona se mueve, aún bajo el reino de Satanás, lee la palabra de Dios, mira la palabra de Dios, se da cuenta que está mal, pero solo de lo visible. No vigila su mundo invisible. ¿Se da cuenta? Pero cuando él entra al mundo de Satanás, ni nada, no valían nada eso. ¿Y por qué te escondes? Pensaba que era cristiano de la verdad, que no valgo para nada. Señor, no vale de nada mi vestimenta. ¿Por qué? Porque Jesús ya dijo, que si limpias, si no limpiamos lo de adentro, lo de afuera, si lo hayamos arreglado, no cuenta. Pero si arreglamos lo de adentro, automáticamente lo de afuera, ya no puede quedarse errado. Es una ley. Esa es la forma, en la que debemos mirar la escritura. Por eso como creyentes, queremos ser entrenados, para saber, cómo hacer mejor las cosas. Todos los dos mundos, no se olvide. Cuando nosotros, no vigilamos, la clase de unción, que nos está ungiendo, nos dejamos llevar. Y uno dice, el Señor me está guiando, el Señor me guía, que no me ponga esta falda, que no me ponga este vestido, que el hombre dice, el Señor me guía, que no me ponga estos aretes, y lo bota, y tantas cosas. Pero hermanos, si solamente usted le complace, y quiere cambiar, y usted no valora, no dice, es que la hermana, en lo natural no dice, es que este palontaloncito, me regaló mi abuela, no dice así, que importa, cambia su ropero, en lo natural. El hombre no dice, es que estos aretitos, me lo regaló, no importa, bien que la palabra, Dios está mal, se lo bota. Pero por qué no bota, su estado de ánimo, su naturaleza, sus hábitos, su carácter errado, por qué no lo bota, porque ahí, no está mirando. Automáticamente dice, si yo puedo votar, si yo puedo votar, si yo puedo votar, pero si el diablo trabaja conmigo, solo me hace valiente, para lo natural, para el mundo visible, y nada, para el mundo invisible. Y la persona no tiene paz, porque por fuera, mire una cosa, pero por dentro, sabe que no está bien. Si examinarse, va a usarlo mejor, a buscar el error en los demás. Por eso, quita la paz, ¿cómo lo quita la paz? Haciéndole interesado, solamente en un mundo de ellos. Como dice, ante los hombres, justo por fuera, pero ante Dios, no les interesa. Pero el real cristiano, quiere lograr un testimonio, ante los hombres, y ante Dios. Ahora, miramos aquí, cómo es que el interés, solamente estaba, en las cosas naturales. Eso es lo mismo. Usted va a Apocalipsis, dijo, dices, no soy pobre, no soy ciega, ¿cómo dice? Apocalipsis 3. verso 16. Por cuanto tú dices, por cuanto tú eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, está mirando lo natural. Hermano, ¿me has visto borracho? La gente se basa en eso. ¿Me has visto borracho? ¿Me has visto mintiendo? ¿Me has visto como? ¿En lo natural? Bajo la unción de Satanás, nos ponemos bien confiados, con un testimonio natural. Y nos sentimos, oh, ahora que ni en lo natural tenemos, ya bueno, es otra cosa, pero no. Si ni en lo natural hay un testimonio correcto, ya pues hermano. Estamos hablando de creyentes que están avanzando. Para llegar a lo que es un final. No podemos entenderlo, ya pues gente, es que ni en lo natural, ya pues hermano. A esta altura ya, ni entretenerse en eso, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Cuando uno mira lo natural, se siente contento. Y si eso, si le pone contento, porque hermano, no estamos diseñados para hacer condiciones normales, no estamos diseñados, eso nos satisface. Pero si eso nos satisface, la jefatura en nosotros está mal. El liderazgo, la unción en nosotros está mal. Por cuanto nosotros encontramos que cuando la odisea llegó a ser tan ungida por el enemigo, no estoy enfermo, no estoy esto, tengo todo, pero luego Dios le dice, y no sabes, y no sabes, dos mundos. Esta edad de la odisea solo sabe de un mundo, del mundo físico, y del otro no sabe. ¿En qué condición quiere quedarse usted? ¿Sabe? ¿Y del otro qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Puede explicarme de su mundo interior? Hermano, el mundo natural, fácil. Visto, oído, olfato, gusto, tacto, el mundo del espíritu, imaginación, conocida, memoria, razonamiento, afectos. ¿Pero qué? ¿Del mundo del alma? ¿Qué es el mundo del espíritu? ¿Qué es el mundo del espíritu de Dios? ¿Hacia la estatura de un varón perfecto? En usted, en cada uno de nosotros. No nos interesa examinarlo eso. Por eso le digo, a leer la Biblia, si nosotros estamos bajo la unción errada, solo nos va a interesar las cosas que nos hablan del mundo físico. Porque eso lo jala. Cuando uno va leyendo, ya tiene que entender. Porque uno puede presionar cualquiera de los botones. Cuando el diablo viene, tranquilo, lee nomás, yo te presiono el botón para que entiendas. Pero para el mundo natural. Él nos presiona. Tú estás bien. Y fulano está mal. Solo para el mundo natural. Pero cuando usted dice, espera, espera, apaga eso. Este es el botón que yo quiero. Primero es este. No, no. Primero es este. Usted dice, no, primero, usted ya sabe, limpia primero lo de adentro. Limbia primero lo de adentro. Ahora, ese es un gran mundo. Ese es un gran mundo. Mientras el Señor nos permite, vamos a ir introduciéndonos en ello y así, y traéndolo o no, a que usted pueda mirarlo. Usted va a darse cuenta cuán glorioso es. Porque ahí es donde están todos los recursos poderosos de cada ser humano, de cada creyente. Un solo muchachos. Creón. Que no tiene recursos, no tiene nada. Unos cuantos días después de acompañarismo con Dios, el hermano destrozó todo el imperio que nadie lo podía destrozar. A ese ejército que aplastó a Israel. ¿Cómo lo hizo? Cuando la persona opera en su alma, se vuelve todo cae en el trabajo y se dice, no, 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 espera. Si esta persona me contrata y me está pagando de su dinero, yo voy a mostrarle mi gratitud. Voy a ir siquiera 15 minutos antes de la hora. Tal vez para barrerle el local, lo que sea. Y déjame salir siquiera unos 10 minutos después, pues. Y la vida me muestra me enseña a ser agradecido, me enseña a valorar no solo lo que yo hago, me enseña a valorar lo que otros hacen también. Para mí. Y antes todo lo hacía, todo feo, ah, bueno. No, es cuando uno construye. Pero cuando uno empieza a mejorar su ser, su calidad de persona, por eso nosotros vimos cómo Satanás trabaja, toma al ser humano de oro, se lo degrada, se lo degrada y lo termina haciendo y loosen. Que si no, no se suena que la verdad no se suena que no se suena se suena o no lo que se suena con la realidad. Gracias. 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 Si tú te revelas, sabes algo de ley, una cosa que uno lo sé, hermanos. ¿Se cuenta? Una persona allá afuera de repente se llena de ira, de no, por cualquier cosa, o porque no lo atiende, o porque no le prestan catereros, ¿entiendes, el fin, es normal? dicen es que le saqué carácter a mi abuelo pero cuando viene la palabra de Dios y nos dice cuan malo es eso y que todavía sabiéndolo uno se quede con eso es como que fuera un adivino un hechicero, eso es lo que dice Samuel a Saúl, porque Saúl piensa ya obedecí en algo, suficiente obediencia parcial, contento y yo le dice no como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo es la idolatría, la obstinación cuando yo sé algo y sigo fallando y sigo fallando, y sigo fallando en lo que ya sé, me hace un obstinado y eso es igualito para Dios uno dice mira como cargan ídolos no hay que ser idólatra, la idolatría del diablo cuando yo soy obstinado tengo cosas que sé que no lo debo tener y sigo ahí para Dios no hay ninguna diferencia con el de allá, es más el de allá está mejor porque no conoce el mensaje, no conoce la escritura dejemos de señalar afuera el gran problema está dentro de nosotros la gran urgencia de trabajar la palabra de Jehová también te ha desechado para que no seas rey empieza a mostrar estas cosas la palabra de Dios por eso cuando nosotros nos dimos cuenta Satanás trabajando ¿para qué? para pasar hacia el corazón de la persona cuando pasa el corazón uno ya no siente remordimiento de lo que hace le gusta lo que hace y es ahí donde tenemos que examinar porque hay muchas cosas que nosotros que le están en nuestro corazón lo sabemos pero no le ponemos interés porque nos gusta dijo el profeta ora hermano Branham por ese hombre que te quiso golpear no puedo dijo porque le gusta a él eso aquello que a usted le guste el profeta dice examine sus hábitos su manera de ser examínelo usted no se aferre es que así soy no me puedo manufacturar no de estado nosotros somos como la palabra de Dios dice si estamos actuando diferente el diablo nos está manufacturando yo porque voy a estar tranquilito si no si yo soy así lleno de ira de algo no me puedo manufacturar está manufacturado ya porque el ser humano ha sido creado y diseñado para ser como Cristo imagen y semejanza de él estamos cuando actuamos hay que decir basta de fingir porque no quiero no quiero hacer lo que no soy yo no soy la persona para manifestar todas esas cosas erradas resentimientos, iras, enojos, soberbia, altivez negligencia mediocridad, tibieza todas esas cosas no, no yo no soy eso ya no quiero fingir no quiero actuar como lo que no soy quiero volver a mi condición original que la palabra de Dios declara que soy ¿cómo trabaja Satanás? buscando establecerlo en su mente y hay cosas tal vez tal vez son millones de cosas ahí pero Satanás busca si lograra una de esas si una de esas lo lograra que la persona no le echara fuera que la persona le gustara eso listo ya está por eso dice el profeta ¿ve? párrafo 91 estábamos en la más grande batalla jamás peleada párrafo 91 decía tiene que ser aceptado en la mente luego es creído en el corazón después la palabra de Dios llega a ser realidad entonces todos los sentidos del alma del cuerpo son completamente limpiados completamente limpiados teniendo el Espíritu Santo luego su sentido de Dios su conciencia de Dios todo lo que es piadoso fluye a través de usted fluye ahora si a través de usted no queda duda por ningún lugar no hay nada que pueda levantarse ¿se da cuenta? es poderoso cuando el ser humano empieza a trabajar hacia su alma pero ¿cómo? primero tiene que llegar a su mente pero no llega a mi mente y ahí está por eso que nosotros fracasamos porque muchas cosas y verdades tremendas ha tomado lugar lo hemos aprendido lo hemos visto hemos salido del culto muchas veces sí señor convencidos pero no nos hemos ido a trabajar con eso y cuando uno no trabaja con eso se le va porque al alma solo pasa aquello en lo cual lo está perseverando usted vuelve a leerlo a ver a ver ¿cómo es esto? a ver a ver ¿esto cómo es? ¿dónde va? ¿de qué parte del mensaje? de la parte de la Biblia y sigue y más tarde vuelve otra vez y más tarde vuelve otra vez no solamente es ir sembrar la semilla de limón el café lo aviento ahí en la tierra puede que salga puede que no y lo dejo ahí tal vez cuando está la tierra húmeda y hay lluvia bueno puede ser solo lo aviento por ahí la semilla pero así no es un buen agricultor un buen agricultor no va y avienda su semilla como salga no tras una línea y lo mide la distancia sabe a qué distancia tiene que estar cada planta ¿se da cuenta? es así cuando nosotros entendemos cómo es que podemos llegar hacia la esfera de nuestra alma empezamos a trabajar de una manera más esforzada con la palabra de Dios hasta que se establece y la esa verdad gana la batalla en la mente entonces recién pasa el corazón porque Jesús dijo esto aquí San Mateo capítulo 12 dice el versículo 29 San Mateo 12 29 porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá sacar su casa? eso está hablando porque él dijo que cada ser humano es como una casa no dice que un espíritu inmundo sale y volverá a mi casa entonces ¿cómo uno puede libertar esa casa? ¿quién ese hombre es un hombre fuerte? ¡Satanás! más claro voy a leer para que usted vea hay algo más que el evangelio de San Lucas nos narra aquí en capítulo 11 San Lucas capítulo 11 versículo 21 Jesús está hablando de cómo es el mundo invisible del ser humano ¿en qué condición está cada ser humano? porque cada ser humano cada hijo de Dios ha sido creado hermanos para que realmente cuando usted se va de la tierra realmente le extrañen hermanos no solamente porque fue el papá o el tío de alguien sino para que sepan que ahí en ese lugar no era cualquier persona que estaba ahí era una gran persona un gran padre un gran hijo un gran ciudadano ¿sí? con grandes resultados cada creyente ha sido diseñado así San Lucas capítulo 11 dice el versículo 21 versículo 21 cuando el hombre fuerte armado hablando que este hombre está armado ahí hombre fuerte guarda su palacio eso es la vida de una persona Satanás está detrás de usted Satanás está cuidando que nunca quiero que esta persona cambie no quiero que esta persona sea diferente está cuidando Satanás dice un hombre fuerte cuidando ahí su palacio está en paz todo lo que posee lo tiene tranquilo guardando pero ¿qué pasa? dice pero cuando viene otro más fuerte que él ese es Cristo ese es Cristo entonces viene otro más fuerte que él y le vence no va a venir a saltarlo a escondidas no tiene que venir y pelear con ese fuerte ¿dónde está establecido él? ¿en qué parte de su cuerpo? en la esfera de su mente la mente es la torre de control de ese hombre fuerte ¿no? la mente es la torre de control de Satanás ahí está establecido por eso que la palabra de Dios lo primero que llega el más fuerte que él llega a la mente y ahí se establece la batalla y usted empieza a ver de qué lado está si está al lado del más fuerte que ese hombre fuerte que lo tiene ahí empieza a trabajar a dar protagonismo no solo espera ah bueno es del predicador pero luego se va volver al próximo culto ahí no va a pasar nada porque usted no está mostrando con sus hechos que usted está a favor del más fuerte que ese hombre fuerte pero cuando dice ya escuché esa verdad ahora voy a trabajar con eso y empieza bienaventurado el que lee bienaventurado el que oye si hoy no tengo tiempo para leer puedo oír si porque usted entiende para su liberación de usted su gran liberación sus dos sus hechos más gloriosos su realidad diferente su esfera natural depende si usted logró logró su liberación en la mente porque es el mundo de su pensamiento que está prisionero es ahí donde le vienen las ideas que no le conviene es ahí donde le viene el pensamiento de solo estar preocupado en la esfera del cuerpo es ahí pero usted no ha sido creado para estar solo preocupado en la esfera del cuerpo porque el cuerpo no es usted un día su cuerpo se va a quedar en la tierra en la tumba y eso no es usted pero su alma continúa hacia el más allá pero Satanás nos hace inconscientes al real nosotros y nos hace bien interesados solo al hombre natural pero cuando usted empieza a entender estas cosas y es aquello de lo que Jesús vino a hablarnos hay un hombre fuerte hay que vencerlo a él si le vence entonces le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín en esa hora y en esa batalla dice el que no es conmigo es contra mí cuando yo estoy peleando cuando yo vengo y suelto mi palabra en esa hora si tú no te pones conmigo eso muestra que se hace en mi contra usted tiene que mostrarle a Dios y al enemigo de que lado usted está usted toma la palabra ya no espere solamente que el predicador le haga usted toma la palabra de Dios toma sus notas y dice esta es la verdad todo lo que habla para su mundo y empieza a trabajar con ello ¿qué es? usted está mostrando y a su decisión de que lado estar entonces en esa hora que yo estoy luchando contra ese hombre fuerte si no estás conmigo es porque estás contra mí si conmigo lo recoges desparramas qué oportunidad más gloriosa para mostrarle a Dios que estamos de su lado por eso decía ¿qué busca Satanás quitar? el efecto de la palabra de Dios que la palabra de Dios no tenga ese efecto ¿y cómo no va a tener la palabra de Dios efecto? efecto cuando yo la escucho porque el predicador la predica voy a la iglesia si no predicara nada igual si dijera nada más cantemos cantos igual voy a la iglesia y punto no me desespero no me hago problema porque no es mi desesperación escuchar la palabra de Dios ¿me das cuenta? por eso que la gente no reclama a veces el predicador nada más viene 10 minutos habla de la palabra de Dios los demás habla de su vida de tanta cosa y la gente no protesta porque no tiene interés de estar de lado de la palabra de Dios pero cuando él tiene interés en eso bien y luego dice no muy poco dos horas y media dos horas muy poco voy a mi casa y sigo voy por el carro en el camino en cada momento porque hoy hay medios para hacerlo en esta hora hay que luchar y trabajar para que la palabra de Dios el más fuerte que ese hombre fuerte no quede sin resultado aleluya párrafo 108 del mensaje la más grande batalla jamás peleada párrafo 108 dice ¿qué tiene usted entonces? usted tiene un sistema solar así como el universo ha sido creado todo debe girar alrededor del sol entonces dice ¿qué tiene usted entonces? usted tiene un sistema solar aleluya es Dios que ha puesto las estrellas en orden y ha dicho que queden suspendidas allá hasta que yo las llame ellas permanecen allá nada las va a mover cuando Dios logra tener a un hombre en sus manos que logre escuche que logre que sus sentidos que la conciencia que el razonamiento todo eso que todo eso sea limpiado hasta que tenga el respaldo de Dios en el espíritu ya no habrá diablo en el mundo que le pueda meter una sola duda ahí eso es correcto ¿de qué se trata? de un entendimiento hermanos de que en esta hora hay seres sobrenaturales que han decidido entrar en el corazón del creyente para que de esa manera en el alma del corazón en el alma del creyente en el corazón del creyente no haya el interés de que la palabra de Dios tenga resultado no haya un interés de que la palabra de Dios tenga efecto de esa manera uno se queda del lado del enemigo por eso dice aquí el párrafo 111 párrafo 111 vean es su mente la que abre la puerta o cierra la puerta es ahí donde se desenvuelve todo es ahí por eso tiene que entender yo debo alimentar mi entendimiento de la palabra de Dios porque mi mente lo ha alimentado de todo tipo de cosas menos de la palabra de Dios pero es ahí dice ese es ahí es su mente la que abre la puerta o cierra la puerta así como en lo natural es el gusto por el cual el alimento pasa al cuerpo si el gusto dice no cierra la puerta a ciertos alimentos no entra el alimento pero cuando usted entiende cuando todo está bien que importa quiere darse su gusto pero cuando usted enfermo le dicen tienes que comer esto para alimentarte no me gusta pero tienes que comerlo porque lo necesitas cuando es urgente ahí si ya no hace caso al jefe que está ahí en esa puerta entonces es igual en la mente hermanos la mente bajo el poder del enemigo solamente buscará enfocarnos en las cosas que tengan que ver con el mundo natural y se cerrarán a las cosas que tienen que ver con el mundo espiritual por eso nosotros nos encontramos sabiendo que estamos haciendo mal en las cosas espirituales pero no nos preocupa no nos desespera no lo consideramos más urgente yo debo preguntarme que me hace más desesperar que yo vea o me hace ponerme triste que tal vez vea el joven que viene ahí tal vez todo borracho todo en una condición terrible o que en su mente esté vacío de la palabra de Dios de que vale tenerlo todo bien vestido y en la iglesia y la palabra de Dios no tiene en él ¿se da cuenta? debemos nosotros entender lo más urgente lo natural hoy todavía todavía el hermano ni siquiera se viste bien todavía no tiene bien su corbata o algo eso es secundario primero hay que preocuparse de lo primero porque una vez que corrige adentro todas las cosas afuera van a ser corregidas como debe ser ¿se da cuenta? todas las cosas afuera van a ser corregidas como deben ser por eso dice es su mente la que abre o cierra la puerta y escucha a su conciencia escucha su memoria escucha sus afectos todo eso se manifiesta ahí la mente escucha eso y ahí está el razonamiento toda la imaginación bombardea 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 y cuando usted hermanos piénselo el cuerpo solo obedece a las órdenes del alma el cuerpo solo obedece a las órdenes porque el cuerpo es el dueño el alma es el dueño legal de este cuerpo es su reino entonces pero ¿por qué el alma no da las órdenes a que el cuerpo se sujete a la palabra de Dios? porque tantos años a través de la memoria a través del razonamiento a través de la imaginación en la mente se ha repetido tanto de las cosas solamente visibles que el alma no tiene recursos para ordenar ¿se da cuenta? cuando usted va a cualquier lugar ¿ve? cuando usted va a cualquier lugar y es terriblemente un terrible frío está acostumbrado al calor los primeros días una semana pero a partir de cuatro o tres meses ya es normal que el frío ha disminuido no su cuerpo se adapta ¿por qué? su alma empieza a dar la orden que el cuerpo reaccione de tal manera para que se establezca a ese nuevo hábitat para que se acomode a ese nuevo hábitat pero no lo hace si solamente estoy una semana diez días no pasa nada si yo estuve ya estoy diez horas y sigo teniendo frío no funciona alma da orden a mi cuerpo que no tenga frío por fe no tengo frío no pasa nada pero si usted se queda ahí y no se sale sigue una semana sigue diez días sigue quince días sigue un mes el alma dice está bien está bien está bien ya tanto insistes como la viuda con el juez injusto tanto insistes que voy a aceptarlo voy a aceptarlo es como el profeta habla de la foca que antes tenía nada más comía en la tierra no tenía aletas pero tanto insistía tanto insistía en el mundo del agua y empezó a crecerle las aletas cuando llevaron las vacas al polo norte le hicieron vestimenta todo pero tanto se quedaron ahí una semana dos semanas dos meses de pronto su cuerpo se adaptó y empezó a crecerle un pelaje que ya no necesitaban nada de abrigo la creación es así satanás sabe esas reglas por eso es que él busca nosotros que nada más seamos como miembro de iglesia que escuchamos su sermón tal vez hasta lo anotamos pero no volvemos a trabajar con ello eso por eso solamente queda en su mente y nunca pasa su alma no pasa su alma ¿se da cuenta? entonces el profeta dice la mente es aquello por lo cual puede entrar las cosas o puede cerrarse porque la mente decide para las cosas espirituales para las cosas del alma no está interesado porque en el mundo de la mente ahí se han dado las órdenes aquí solamente se acepta lo que tenga que ver con el cuerpo ¿si? entonces cualquier otro tema que no tenga que tenga que ver con el mundo invisible no se acepta ahí por eso cuando el hombre cayó Adán oh estoy mal pero solo entiende que está mal en la esfera de su cuerpo su esfera de su alma ni le importa en los días de Jesús cuando Jesús vino oye hay que vestirse bien hay que lavarse las manos no contaminarse todo limpio seis santos por fuera pero la esfera de sus almas ni les importa Jesús dice y por dentro ¿qué pasó? ¿a dónde tenemos que enfocar? empezar a trabajar estudiar minuciosamente interesarnos por la palabra de Dios conocer nuestro mundo interior conocer las cosas que deben estar dentro de nosotros y las que no deben estar tiene que haber un interés minucioso fuera de eso fuera de eso dice si la gente no es pobre de espíritu por eso Jesús dijo de los pobres bienaventurados los pobres de ellos el reino de los cielos la gente lo interpreta que es pobre de dinero no pues el cielo va a estar lleno entonces ¿no? ¿si? pero es pobre de espíritu pobre de razonamiento pobre de imaginaciones pobre de aquellos sentidos que estorban el efecto de la palabra de Dios ¿se da cuenta? de ellos es el reino de los cielos entonces dice el profeta que vean párrafo 111 su mente abre la puerta o cierra la puerta y escucha a su conciencia escucha su memoria escucha sus afectos pero cuando su mente se cierra estas cosas allá no escuchar el razonamiento y le permite a Dios en la mente y le permite a Dios al espíritu de su palabra entrar eso sopla para afuera todas las demás cosas eso sopla para afuera todo lo demás toda duda desaparece todo temor desaparece toda sensación de duda desaparece todo sentimiento desaparece no queda nada allí sino la palabra de Dios ¿dónde? en la mente y la palabra de Dios le va a enseñar a usted lo mejor de lo mejor porque uno no examina a ver como debe ser mi carácter no lo examina como debe ser mi ánimo como debe ser mi actitud no a ver como debe ser mi ropa no me examina como debe ser mis zapatos examina solamente las cosas naturales no está examinando las cosas de su mundo interior pero el verdadero creyente Dios envió su palabra para hacernos expertos para tratar con el alma se da cuenta entonces dice aquí todo desaparece no queda allí sino la palabra de Dios cuando eso se da de eso no puede batallar en contra de ella ah hermanos se da cuenta que hay una opción de que el hombre sea libre completamente Satanás ya no podrá batallar contra eso ¿con qué batalla Satanás? observe el libro de Gálatas capítulo 5 del libro de la carta de Pablo a los Gálatas dice el verso 13 Gálatas 5 13 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne esa libertad no para la carne si no servíos por amor los unos a los otros porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿se da cuenta que nadie puede amar a su prójimo si no se ama a él mismo? ¿cómo alguien puede decir que se ama si no está buscando la libertad de su alma? si todavía sabe que ahí está el verdugo del rencor y lo deja ahí el verdugo de la ira el verdugo de la soberbia esos villanos que masacran el mundo espiritual de la fe el resentimiento la tibieza todas esas actitudes conformistas por eso es que no podemos dar lo que no tenemos por eso ¿cómo podemos amar el compañerismo? cuando ni tenemos ni amor ni siquiera por nosotros mismos usted dice si para mi para el cuerpo si pues para el cuerpo a ver tal vez el plato que tiene la mejor presa el que está mejor servido tal vez la mejor ropa los mejores zapatos es amor al cuerpo pero ese no es usted ese es un gran engaño pero el real usted es el alma cuando alguien logra amar su alma hermano usted lo va a ver recién amando a su prójimo porque toda la ¿cómo? va a buscar envolverlo hacia esa unidad con la palabra de Dios usted lo va a ver luchando por el compañerismo a toda costa ¿si? trabajando por todo aquello que haga fuerte el compañerismo ¿cómo puedo amar a alguien que no los quiero ni ver? ¿no? ¿si? entonces dice la palabra de Dios esto porque toda la ley verso 14 porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo pero si os mordéis y os coméis unos a otros mirad que también os consumáis unos a otros digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais ¿cuántas cosas nosotros queremos hacer y no lo hacemos? ¿cuántos hermanos? ¿cuántos creyentes con grandes dones hermanos? ¿cuántos jóvenes con gran entendimiento? ¿cuántos? mucho en muchos momentos uno los va a encender y dice quiero servir a Dios como jamás le ha servido y luego todos esos deseos de que su jornada en la tierra no se quede sin acciones gloriosas a favor de Dios se desvanecen ¿qué es? viviendo no haciendo lo que uno quiere pero si soy guiado por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envías homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales como ya os lo he dicho antes quiero saber que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios que tremenda advertencia se ha puesto a investigar y a minuciosamente enumerarlo y a buscar lo que no esté dentro de usted y una de esas está dice no heredarán el reino de Dios el amor a su propia alma usted le hará vigilar y esto porque tiene que estar aquí no debe estar porque esto le priva a mi alma su destino eterno con Dios se da cuenta pero que es una unción para que no nos importe la espera invisible de nuestro ser el mundo el mundo el real mundo del ser humano el alma una unción que solamente nos importe se da cuenta la espera del cuerpo exactamente en los días de no es eso igual como en los días de Jesús solamente limpios por fuera en el cuerpo lávense las manos no coman el pan cuidado se contaminan piensan que el cuerpo era lo que tenía que estar limpio igual en los días de no es que decía la biblia comían bebían se casaban todo eso era su interés eso era lo normal del ser humano pero no entendieron no les importó el mundo de su relación con Dios el mundo de sus almas que hace sanarás trabaja quita la paz quita el verdadero sentido de ser humano uno se piensa lo que pasa con el ser humano con una que pasa con un hombre que empieza a perder el respeto por su familia y se va a imponer el adulterio que cree que pasa el muy adentro sabe que se va a ganar una mala reputación pero ni siquiera le importa su reputación ya sabe que va a perder el afecto de su esposa ya no le importa que es pierde el propio el amor a sí mismo que hace alguien cuando se deja dominar de ese sentir de esas actitudes de esas unciones de robar y asaltar a otros él sabe lo que se va a ganar ni siquiera tienen un sentir correcto por ellos mismos es la unción del caballo rojo por eso trabajar que la gente se haga daño como era el endemoniado gadareno se da la lungía y luego él empezaba a golpearse él mismo a herirse y nosotros empezamos a hacer actos piénselo el testimonio que usted tiene usted se lo gana Saúl quería tener mal testimonio y que todavía lo honren sé que he fallado pero honrame debemos aprender a nosotros a ser sinceros no 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 me regales una honra déjame ganármelo no me regales el respeto déjame ganarlo se da cuenta entendimiento para matar la fe matar el real las reales acciones del ser humano en la esfera de su mundo espiritual de su mundo de su alma empieza entonces a gustarlo las cosas como el mundo quiere entender y no trabajar por ello igual nosotros nos volvemos en la misma actitud quiero el cielo quiero la vida eterna pero no tengo ningún interés de trabajar en ello es que todo es gracia la gracia le proveyó a Rahab una opción de mostrar de que lado está de arriesgar su vida por estos dos espías la gracia le proveyó a estos guerreros gentiles de luchar por lo correcto la gracia le proveyó a Rebeca de trabajar por saciar la sed de los camellos no malentendamos la gracia otros entienden que la gracia es para un montón de ociosos perezosos que cruzan los brazos y todo ya está ahí pero es así la gracia ve usted da la opción de acciones para vida eterna para obras predestinadas por eso nos damos cuenta que hablo hablando de la relación con el prójimo cualquiera de estas cosas hacen que la persona se gane un mal testimonio tal vez no me tengo las 19 cuantas cosas se menciona ahí basta que tengamos una hermanos eso va a darnos a nosotros un testimonio pero muchas veces está ahí mientras estamos en la atmósfera correcta eso se aquieta pero no se ha ido pero eso tiene que estar ahí no no cuánto sufre el pollo cuando usted lo pone ahí en una jaula toda llena de agua porque no es su mundo él está sufriendo tal vez sobrevive tal vez se pone un poco débil no es su hábitat cuánto más feliz y alegre y fuerte está el pollo si le sacamos a un mundo de los árboles por allá por el campo pero ponga el pato en ese charco si no hay más agua dice no hay más agua él no está desesperado por esa condición es exactamente así el mundo del ser humano está cuando está lejos de eso las verdades de Dios lo ve tan imposible como Gedeón yo y con qué voy a libertar a Israel yo no creo que sea para eso no creo que pueda voy a leer primera de crónicas el capítulo 12 nosotros habíamos visto la condición en la que llegaron estos guerreros gentiles que eran cobardes cómo se transformaron en guerreros gentiles ahora observe aquí la Biblia empieza a mostrar cómo es que Saúl era derrotado Saúl perdía las batallas con sus grandes generales dice aquí en el versículo 8 12-8 también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto en el desierto hombres de guerra muy valientes para pelear pero hermano estos estaban a Saúl si iban si iban con un todo un ejército perseguido a David no lo podían atrapar si iban contra los biliceos no podían vencer ahora se van se van a favor de David dice oh hombres de guerra muy valientes para pelear diestros con escudo y pavés sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como la gacela sobre la montaña estos ¿con quién estaban? con Saúl ¿y cómo con Saúl no estaban estas características? ¿cuántos años con Saúl? y tal vez iban a la guerra con su ejército y luchaban se cansaban se esforzaban se entrenaban porque escuchaban las noticias ¿cómo puede ser? el ejército de David vence y nosotros derrotados y hacían todo su esfuerzo y regresaban derrotados derrotados ¿sabe por qué? mientras nosotros estemos luchando del lado errado eso es solamente interesados en la esfera del cuerpo físico todo el potencial y las grandes realidades de un hijo de Dios se quedan desactivadas porque estos están peleando están luchando están haciendo grandes esfuerzos en el reino de Saúl y no pasa nada solamente han decidido irse por David hasta sus rostros cambió su velocidad ¿cuánto tiempo eran generales? tal vez cansados tal vez decían es que ya tengo años ya pues los años también no vienen en vano pero se fueron en pos de David que años ni nada hermano su ánimo su rostro su actitud todo cambió queremos ver un cambio en los creyentes estudiamos en la palabra de Dios miramos y hay gente en la Biblia que cambió pero ¿cómo lo han logrado? ¿acaso en ese mismo Jesucristo ayer oye por los siglos? ¿acaso a él no hace excepción de personas? él no hace excepción de personas entonces ¿qué está pasando? ¿por qué las cosas? no tenemos la palabra yo no tenemos el mensaje ¿acaso no hay sinceridad? ¿acaso no hay deseo? no somos testigos del gran esfuerzo de hermanos viajando moviéndose y siendo criticados menospreciados insultados ¿qué está faltando? ¿por qué estamos tocando estos temas? ¿por qué anhelamos hermanos ver esa realidad de creyentes ¿y sabe qué? solamente falta entendimiento que el creyente sepa nada más era aquí decisión decisión y tal vez mucho tiempo y tal vez ya hace un año que ellos estaban ahí y pero irse allá a un desierto y tal vez miraban y no voy a tener esta super cama esta super casa ¿no? y el super salario de Saúl perderlo todo no mejor y luego otra vez derrotados cada día más débiles medios enfermos todo nos derrota cuando estamos luchando por el lado errado es gente correcta ¿se da cuenta? muchos no salieron se quedaron pero esta gente tomaron la decisión y mire ¿qué hicieron? dice los de Gad huyeron fueron a David verso 8 al lugar fuerte en el desierto hombres de guerra muy valientes para pelear diestros con escudo y pavés sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como la gacela sobre las montañas y empieza a enumerar ¿cuántos eran? 11 solo 11 pero mire lo que pasó aquí dice el verso 13 Jeremías el décimo y Mac Manay el undécimo 11 entonces dice el verso 14 estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad el menor tenía cargos 100 hombres y el mayor 1000 estos eran grandes en el ejército de Saúl tenían 100 soldados tenían 1000 un batallón de 1000 soldados pero ¿cómo es que decidieron dejarlo todo? ¿cómo es que la inspiración sabe por qué? porque ellos siendo generales si ellos si no hubiese estado el ejército de David si ellos no hubiesen visto ¿cómo es que unos cobardes ahora son invencibles? ¿cómo estos gentiles? ¿estos endeudados elegidos de espíritu? si ellos no hubiesen visto esa evidencia tal vez se hubiesen justificado se hubiesen dejado engañar por el diablo que es normal que a veces hay que ganar a veces hay que perder y obviamente más perdemos que ganamos pero no importa seguro que todo está predestinado ¿eh? pero cuando empezaban a ver ¿y esto de David? que para ellos solo ganar esto les empezaba a golpear sus corazones ya pero hermano hay que ser bien sin vergüenza con tantos ejer con un general con tantos soldados con tantas armas los otros con palos iban a pelear y no eran derrotados con armaduras con entrenamiento y no podían vencer y estos en menores condiciones sin ser soldados entrenados sin buen alimento sin buenas armas y no conocen la derrota eso al menos les hacía tener vergüenza y tal vez trataban de justificar deja la próxima vas a ver como lo hacemos y se preparaban y tal vez salían desde 3 de la mañana a correr a entrenar a los soldados a practicar con la espada a hacer todo eso y si van y otra vez solo era fuerza natural esfuerzo natural fuerza natural resultados naturales cuando el ser humano solo está centrado e interesado en la esfera física de él sus fuerzas tienen límites y cada día descienden están limitados están todo débil sentaron vez tras vez vez tras vez pero la biblia dice que unos de benjamín se fueron allá miren miren el versículo uno estos son los que vinieron a David de enciclar cuando él estaba encerrado por causa de Saúl hijo de Cis y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra estaban armados de arcos usaban de ambas manos para tirar piedras con ondas aetas con arcos de los hermanos de Saúl de benjamín y empieza a enumerar unos cuantos unos 8 días por ahí como es que fueron estos allá y ellos lo conocían y ahora se enteraron ahora aquí ni siquiera con la derecha eran buenos y allá con derecha con izquierda no le fallan que algo mágico que les está dando David alguna bebida que les transforma no que está pasando como puede ser si yo conozco a ese y ahora llegaba la fama ahora sea con izquierda con derecha no fallan a nada y aquí no le pegaban a nada se da cuenta eso hizo esos eran soldados nada más pero eso hizo que estos generales también digan no 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 aquí hay algo mal ya basta ya no quiero perseguir a David mejor voy a ayudar a David se da cuenta cuando ellos cuando ellos tomaron la decisión su rostro todo cambió dice la biblia aquí el verso 14 estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad el menor tenía cargo sin hombres el mayor mil estos pasaron el Jordán en el mes primero abril fueron al Jordán igual como los días de Josué en abril estos pasaron en el mes primero cuando se había desbordado por todas sus riberas cuando el Jordán estaba no solamente estaba crecido estaba desbordándose por todo lado y a mí decidieron ir por David no se dieron cuenta que era abril seguro dijeron porque no decidimos antes cuando estaba seco pero cuando tomaron su decisión Dios mismo permitió el obstáculo ahí en el Jordán a ver a ver cuán decididos están pues uy ahora nos regresamos o qué miraban entre ellos creen que vamos a dormir en paz hermano ellos sabían que ese Jordán los simplemente se metían los mataba la fuerza de un río usted sabe lo que es no tienen a Josué que abre el Jordán no está en la arca que abre el Jordán pero cuando tomaron la decisión voy a David no voy a que me dé algo porque no tiene nada que darme no voy a reclamar mis derechos voy a David renunciando renunciando a mi palacio mi casa mi salario mi puesto de general renunciando a mis derechos aleluya voy a David aceptando mi deber de ser un soldado de la verdad el deber que viene del cielo voy a David oh hermano ya no había miedo dentro de ellos oye vamos nomás de pronto miraba oye ¿no te pasa algo? ¿te das cuenta? no sé no sé ustedes no sé si les pasa porque no le tengo miedo al Jordán ya no puedo aceptar que algo me derrote yo tengo que llegar a David cuando usted tiene un objetivo claro yo voy a llegar a David y sabe que este Jordán no me puede detener empezaron a meterse empezaron a caminar tal vez empezaron pero adentro tenían un corazón que ya no le daba crédito al adversario adentro tenían un corazón que ya no tenía respeto al obstáculo adentro en su corazón ya no le creían a la adversidad adentro en su corazón estaban decididos quiero llegar si hay una realidad sobrenatural disponible para cada creyente si hay existe está escrito está abierto en la palabra de Dios solo hay que tomar una decisión no a media bien decidido donde yo quiero saber de que quiero informarme noticias de que quiero noticias de este mundo de este cuerpo o noticias de mi alma aleluya centrarme en ese mundo centrarme en esa realidad se da cuenta estamos mirando por la palabra de Dios estas cosas el Jordán dice la Biblia ahí está ya me ha desbordado por todas sus riberas y se lo pasaron que hizo Dios se enteraron oye ahí hay un grupo de gente y es fulano y es fulano porque Saúl rápido corrió sus noticias se desertó tal general corra busquenlo y noticias corriendo y cuando dice vieron que al otro lado aparecieron estos 11 hombres salieron del Jordán se da cuenta cuando usted opera en el alma hermanos su alma sabe Dios me decretó en Génesis señorea sobre todo señorea sobre el mar señorea sobre la tierra señorea sobre el cielo el alma sabe eso la mente no sabe eso la mente se resigna hasta una cocoracha por ahí si ve un pequeño moquito suye la mente es así porque la mente no puede aceptar el deber edicto de Dios pero cuando se pierde en su alma Dios no me dijo que yo me humille ante nada más que a él Dios me dijo que señore si para firme lo cree a Dios entonces empieza a hacer proezas no necesitan el arca ahora ellos han decidido llevar al arca a su corazón que tienen en su corazón el plan de Dios tienen el arca en su corazón que tienen en su corazón la decisión de cumplir su deber si Dios está haciendo algo yo quiero pelear por eso eso tienen en su corazón aleluya con una decisión si Dios está haciendo una obra y si esa es la obra que Dios está haciendo cuando viene la obra no debe parar y yo me voy a encargar que eso no pare vamos para allá a trabajar por eso ¿se da cuenta? es igual Nehemiah decía lo mismo decía esto el otro no esta no es cualquier obra es una gran obra y no debe parar ¿si? si pero viene nos hacen guerra pues con una mano pelea ¿y como quien construye? con otra mano construya ¿se da cuenta? y los detuvieron no los detuvieron pero cuando la gente no se detiene cuando se cumple cuando Pablo dijo nosotros como creyentes vamos de gloria en gloria de poder en poder de victoria en victoria uno lo mira y dice si de gloria en gloria pero su realidad ¿pero por qué? porque no estamos entendiendo como enfocar nuestra vida cristiana en que enfocar todo nuestro interés solo lo enfocamos cuando le enfocamos todo nuestro interés en la esfera visible ahí se desactiva toda esa actitud poderosa esa actitud valiente esa actitud que no tiene miedo pero dice la Biblia que cuando ellos pasaron el Jordán al otro lado salieron ejércitos el verso 15 estos pasaron el Jordán el mes primero cuando se había desbordado por todas sus riberas e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente muy bien el Jordán ahora salieron los ejércitos salía unos del oriente y otros venían del occidente antes con Saúl todo el ejército de Saúl ellos tenían que huir ahora solo son 11 y no hay ejército que se pare delante de ellos ¿qué pasó? si estaban más viejos que antes ¿qué pasó? la Biblia no nos narra cosas mágicas ni nada sino nos narra la verdad ¿dónde está el secreto? ¿por qué el cristiano es débil? porque lo enseñan a luchar por su iglesia a luchar por su predicador por su religión por doctrinas humanas deja que el creyente luche por llevar la palabra a su corazón deja que el creyente luche por llevar la palabra y él sabe que la vía para llevar la palabra hacia la batalla deja que el creyente tome la decisión y empieza a leer estudiar con un objetivo la palabra tiene que llegar a mi corazón se le ve el miedo se le ve el negativismo y él no tiene ningún deseo de oír malas noticias oye mira te quiero contar algo no, no así me vas a hablar ahora en buenas noticias yo no tengo oído para la mala noticias aleluya cada creyente se vuelve fiel decidido ¿sí? ese es un amor real a sí mismo por eso dijo amé a su prójimo como él mismo como puedo amar a los demás si uno está amando su propia alma y cuando usted se ama realmente su propia alma cuando decide luchar por el plan de Dios por el programa de Dios por el propósito de Dios cuando usted decide luchar por eso ¿hay obstáculos? sí ¿no? a veces nosotros miramos uy hermano hay una pequeña llovizna allá afuera esto no era una llovizna era el Jordán no hay un perro que sale allá aquí eran ejércitos que salían de oriente de occidente digamos lazos ¿qué cosas? unos días antes no podían no podían derrotar a nadie luego ahora ¿quién los puede derrotar a ellos? y solo son 11 ¿qué nos está mostrando la Biblia? porque este es el tiempo justo ve usted para llevar al trono David para que después venga el reino de Solomón antes del milenio Dios empieza a mostrar cómo accederán a esa vida poderosa creyentes porque empezaron a entender aprenda a mirar no esté mirando gente porque usted le dice algo a alguien uy ¿por qué haces esto? oh otros hacen peor que yo ¿cómo va a salir de su condición hermano? ¿cómo va a salir? solo se va a hundir más ¿ah? y a fulano no le dicen nada ¿cómo va a salir? en cambio estos empezaron a mirar dijeron al fin solo nos mataron 50 no empezaron a mirar a los que peleaban con David oye si este era que era tan malo que ni siquiera a 5 metros le pegaba y ahora dice que con sur y derecha eso hermano no eso les provocó un hambre un hambre de querer ser guerreros mejores mejores soldados de querer pasar su vida en esta tierra con una realidad más poderosa en sus vidas gente que se cansa de ser perdedor gente que se cansa de ser mediocre gente que se llena de hambre y ser por ser diferente aleluya por eso ha venido la palabra de Dios se da cuenta va a haber obstáculos va a haber propuestas y todo tipo de adversidad como a ellos pero nadie los puede detener y cuando llegan a David David se asusta porque son los generales que lo han perseguido ¿cómo puede ser? estos que me perseguían que tenía que huir ahora vienen a mí y David está medio medio asustado no entiende ¿cómo puede ser? ¿se da cuenta? ¿y cómo han pasado el Jordán? tal vez David pensaba ¿quién sabe? de repente ahí viene su ejército detrás de ellos mire la dicen aquí dice el verso 15 estos pasaron al Jordán en el mes primero cuando se había desbordado por todas sus riberas se hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente asimismo algunos de los de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte y David salió a ellos y les habló diciendo si habéis venido a mí para paz para ayudarme mi corazón se ha unido con vosotros David me dijo ¿qué está pasando? hemos venido a ayudarte David dice si han venido a ayudarme mi corazón estará con ustedes pero más si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos vea el Dios de nuestros padres Dios lo demande fue tan sobrenatural tan paradójico que el mismo David han venido para ayudarme bueno dice Dios mi corazón estará con usted pero si han venido a entregarme Dios le juzgue por eso David me dijo ¿qué está pasando? ¿se da cuenta? pero ¿qué es lo que los movió a ellos? el ver que aquellos pocos que luchan por la palabra de Dios no hay quien los derrote ellos decidieron como el profeta decía déjame ser parte de aquella minoría despreciada del Señor lo mismo usted puede tomar la decisión y decir Señor déjame de ser parte tal vez no de la mayoría pero de aquellos que están luchando luchando por tus planes luchando por tus propósitos como quiere ver Dios a su pueblo como quiere ver Dios a su pueblo gracias voy a leer el mensaje la unión invisible de la novia de Cristo la unión invisible de la novia de Cristo párrafo 48 párrafo 48 dice esto pero observen cuando la novia espiritual cuando ella empiece a tener un avivamiento cuando ella empiece a regresar y ella misma ella misma ella misma alinearse con la palabra de Dios entonces observen otra vez ven como en las escrituras en ese tiempo habrá un mensaje que saldrá rápidamente para tomar a esa novia tomarse a mujer tomar los elegidos de que se trata cual es la obra que ocurre cuando vean dice a la novia el creyente ellos mismos ellos mismos trabajando por alinearse ellos mismos con la palabra de Dios no está hablando de la esfera visible porque si fuera de la esfera visible oh hermanos somos del mensaje ustedes del mensaje juntémonos y comamos juntos eso cualquiera lo puede ser pero trabajando para juntarse y unirse porque eso es lo que Dios quiere ver quien estará dispuesto a trabajar por ello muchas veces en vez de eso nosotros trabajamos en contra de eso cuando usted ve un compañerismo mi hermanos cuando usted vea como yo voy a trabajar para que haya un problema voy a trabajar para que la gente entre en tanto ánimo y regresar otra vez el compañerismo donde nos juntamos otra vez hermanos en la casa de quien nos juntamos otra vez pero a veces actuamos de tal manera que la gente dice para que vine ¿se da cuenta? tenga cuidado cuando usted actúa diferente al plan de Dios entonces todo tipo de adversidad viene contra usted se desactiva toda su gloriosa realidad pero cuando usted lucha por el plan de Dios observe lo que está tomando lugar leamos el mensaje tiempo de unión y señal tiempo de unión y señal para que usted ve el propósito como va a suceder las cosas cuando vemos como se juntaba a David la gente mire aquí mensaje tiempo de unión y señal párrafo 90 tiempo de unión y señal párrafo 90 dice también mientras todo esto de unión de naciones estas señales señales nacionales que vemos aquí en el mundo terremotos en diversos lugares cosas diferentes uniéndose juntando al mundo juntando a la gente todas estas cosas y mientras todas estas uniones están aconteciendo hay otra unión aconteciendo amén es la que yo les quiero señalar a ustedes ahora vemos esas uniones naturales allá está las Naciones Unidas bueno todo eso pero dice hay algo que yo les quiero señalar párrafo 91 Dios está uniendo a su novia ella está uniéndose del este del oeste hay un tiempo de unión y eso está aconteciendo ahorita y para qué se usted uniendo a ella para el rapto se da cuenta cuando usted entiende el plan de Dios entiende que el pueblo Dios tiene que unirse de este o de este norte para qué pacto oh hermano benditos aquellos que lucharán por eso por qué porque va a haber obstáculos porque cuando se junta del este del oeste cada uno trae trae su costumbre del este el otro el hábito del oeste el otro el hábito del norte el otro y se chocan el del norte dice esta comida no me gusta en el sur hacemos diferente el del este dice no sabes nada de comida allá y nosotros todas esas cosas allá hablamos así allá pensamos así pero que hace la sabiduría la sabiduría entiende Dios quiere verlos juntos por lo tanto hay que juntarlos no bajo el hábito de ninguno pero bajo el plan de Dios bajo la palabra de Dios usted rápido va a estar siendo ahí recuerden contra quién es la espada es adentro contra uno mismo si usted empieza a entender el plan que Dios quiere ellos están juntándose se está uniendo para qué para el rapto amén de esa manera dice Dios la está preparando si señor uniéndose con qué se está uniendo ella la habrá cómo puede el creyente llegar a completar esa unión con la palabra de Dios por la vía del compañerismo por eso hay que aprovechar el compañerismo para que es para que cada uno tiene la posibilidad de trabajar para que su hermano se vaya más íntimamente unido con la palabra de Dios y que si otra vez tenemos compañerismo pues más grande se haga esa unión con la palabra de Dios para el rapto es un trabajo es aquello lo que debemos trabajar y cómo lo vamos a lograr cómo solamente le damos algo de una manera superficial interesándonos minuciosamente en cada tema en cada escritrina de la palabra de Dios para que no aceptemos nada errado todo lo correcto sí párrafo 92 y la iglesia y la novia y la palabra están llegando a unirse tanto a tal grado que ella misma que la misma palabra ya no es más únete a la iglesia ya no es más esto de si no si no huya de ello y actes y a Jesucristo que es te da cuenta el trabajo que hace que hace su caballo rojo quita la paz no hay paz entre cuando se juntan no hay paz que más que maten unos a otros mira aquí voy a leerles una escritura y rápido la está dirigiendo hacia allá voy a leerles otra la dirige hacia allá y el otro también voy a dirigirla esa es la unción del caballo rojo pero que hace la unción cuando tiene el Espíritu Santo voy a dirigirlo y uno viene porque hay algunos y trata y yo sé que me la está dirigiendo a mí amén hermano está bien está bien porque hay algunos que son hipócritas si sé que me la dice a mí tiene razón hermano pero sabes que yo soy capaz de sacarnos la hipocresía y dices que entremos que Dios nos lave que Dios nos limpie yo no voy a responder a eso yo jamás voy a responder porque yo sé lo que Dios quiere si yo lucho por el propósito de Dios mire las cosas que tomó lugar usted es bendecido ahí estamos diseñados para tener éxito pero en el propósito de Dios cuando Sansón se salió del propósito de Dios hacia su propósito hacia sus deseos de la carne terminó sin ojos ¿cuál era la salida? volver al propósito de Dios cuando decidió volver al plan de Dios las fuerzas le volvieron una vez más señor ahora quiero cumplir tu plan ahora quiero ir contra los filisteos para los que yo para los que yo nací yo le digo está bien es poderoso cuando uno decide luchar por el plan de Dios no solo hacer las cosas por hacerlo sino porque entendemos lo que Dios requiere me van a criticar o alguien me va a priviar no importa eso es lo que Dios requiere hermanos y usted tiene los recursos para ello solamente hay que saber donde enfocar todo nuestro ánimo todo nuestro esfuerzo toda nuestra actitud correcta y usted va a sorprenderse seguro ahí estaba sorprendido estos 11 soldados ¿qué? no me hizo nada el Jordán y salían y se miraban oye ¿por dónde oímos? no había ese deseo oír y tal vez conversaban ¿te das cuenta de lo que nos está pasando? y yo quería decir retirada y la palabra retirada se me fue ya no puedo hablar hay ciertas cosas que no puedo hablar ahora nada más me sale adelante ¿sí? hacia la victoria vamos a vencer nada negativo nada negativo en Cristo no hay nada negativo por eso el profeta dijo en Cristo no existe la palabra retirada no señor entonces se da cuenta ¿cómo se estanca eso? Satanás dice viene su cabello blanco ¿cómo? ¿cómo los hace débiles? ¿cómo los mata? quitándoles la paz hermano yo quiero luchar ¿cuál es el propósito de Dios? paz ¿cuál es el propósito de Dios? compañerismo dice no por inglés no por religión no por predicadores por la palabra de Dios júntese trabajen en ello usted tiene la posibilidad de hacerlo ¿eh? tiene la posibilidad de hacerlo si quiere no lo hace pero hermano que oportunidad que tenemos cada uno de nosotros que oportunidad que tenemos ¿sabe qué va a pasar ahí? todo su ser interior va a cambiar cuando usted decide luchar por David todo cambió ¿se da cuenta? no era gente no era abundante esos soldados regreso a segunda de crónicas a primera de crónicas 12 les decía David el verso 17 David salió a ellos y les habló diciendo si habéis venido a mí por paz y para ayudarme mi corazón vea lo Dios vea el Dios de nuestros padres y lo demande entonces el espíritu vino sobre Amasai jefe de los 30 y dijo por ti o David observe mire el plan el plan de Dios era David por ti o David y contigo hijo dice ahí paz paz contigo da la paz ¿se da cuenta? nosotros sabemos el plan de Dios pero no tenemos paz con el plan de Dios uno dice hermano hay que trabajar el compañerismo si hermano pero te no conoces a fulano y conociera a esa fulana conociera al fulano de aquí con esa muchacha no se puede y con esto pero ellos tenían paz con el plan y el espíritu dice paz contigo David porque David era el plan de Dios y hay algo lo que debe darnos tanto gozo y tanta satisfacción es el compañerismo porque yo les mostré en la Biblia Dios lo requiere solo les cité unas citas hay cientos de citas que nos muestran la obra final que sucederá con los creyentes ahí es donde Dios dice les preparará para rapto y dijo paz paz contigo paz con tus ayudadores pues también tu Dios te ayuda y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa y también se pasaron a David algunos de los de Manasés cuando vino con ellos cuando vino con los filisteos a la batalla contra David no les ayudó porque los jefes de los filisteos habían tenido consejo y le pidieron diciendo con peligro de nuestra vida se pasará este a Saúl verso 20 así que viniendo él así clac David se pasaron a él los de Manasés y empieza a numerar Adnas Josabat dos ahí el tres Micael cuatro Josabat cinco Elius ahí de la ta y siete príncipes de millares de los de Manasés oh mira ya están los hermanos ¿cuánto eran? cinco seis siete once por acá grupitos ¿se dan cuenta? pero ¿por qué se está pasando? porque ya se cansaron de una vida derrotada vivir dos dos bandos por los cuales luchar el mundo visible o el mundo invisible el mundo que Satanás se enfoca que es el mundo natural o el mundo al que Dios nos enfoca el mundo del alma cuando se dieron ir a luchar por el plan de Dios que era David ¿se dan cuenta cómo cambió su vida? ¿cómo cambió su actitud? miedo era gente sin negativismo era gente donde los obstáculos para ellos era nada ya no lo consideraban ya no lo valoraban ¿por qué? simplemente la decisión de saber por qué luchar en esta hora usted tiene que tomar una decisión ¿por qué va a luchar? ¿por qué va a luchar? tome su decisión y esa decisión en su ánimo en su actitud porque la Biblia dice que cuando uno no toma la decisión de luchar por lo correcto hasta de su sombra huye todo le asusta hasta no dice huye el envío sin que nadie lo persiga ¿sí? miedos, temores eso no es normal así no debe estar un creyente pero cuando ellos vuelven a luchar por el plan de Dios se da cuenta que ya no hay miedo ya no hay guía ¿no? hay lealtad hay fidelidad seguro dijeron ¿por qué no lo hicimos antes? antes todo miedo ¿y qué nos pasará? ¿y qué tal si no funciona? ¿y qué tal esto? ¿no? todo miedo pero cuando hicieron huye ¿por qué no lo hicimos antes? recuerde desde Génesis cuando uno cae para que no se dé cuenta huye está mal con Dios sí, sí arregla tu situación con Dios solo en la natural igual en los días de Jesús arregla su situación con Dios lávense las manos y todo el día de reposo y todo pero solo en lo natural por dentro no les importó su vida ahora usted decida luchar porque su mundo interior se aline con la palabra de Dios y luche por el plan de Dios por el compañerismo alrededor de la palabra de Dios usted puede invertir en eso su tiempo su esfuerzo a uso de economía para visitar hermanos lo que sea hermanos pero no hay nada que se haga por Dios que Dios no lo valore no son muchos no sé tal vez querrá meter a todo el mundo no tranquilo no son muchos uno aquí otro allá pero son son muy especiales aquellos son poderosos de aquella gente aleluya terminamos con este mensaje el tiempo el párrafo 93 el 18 de agosto del 63 tiempo de unión y señal párrafo 93 dice esto segunda de tesalonicense es el capítulo 2 dice este capítulo dice los santos que están durmiendo en el polvo de la tierra despertarán y entonces nosotros nos uniremos con ellos los que vivimos los que han estado muertos nos uniremos y aún lleguemos allá arriba porque la novia está completa cuando ella llegue allá los que están viviendo en esa hora de rapto los que están viviendo se están uniendo con la palabra y aquellos que ya se han ido hicieron esto los que han muerto iban a levantarse es porque mientras estuvieron vivos se unieron con la palabra que conocieron en esa hora y los que están vivos se están uniendo con la palabra los que han muerto ya hicieron eso y todo se junta haciendo la más grande unión de las uniones antes de irse allá arriba cuando usted entiende cuál es el plan de Dios no solamente ser miembro de iglesia es que usted sabe lo que Dios quiere Dios quiere ver a su pueblo unido en su palabra porque fácil es encontrarse en iglesia y saludarse pero luego oye hermano ¿me visitas? ¿te visito? eso no es fácil pero ¿sabe qué? Dios dijo todos vosotros sois hermanos y realmente lo creemos vamos a buscar a pasar más tiempo con la familia la familia celestial porque con la natural ya pues uno ya tiene y sabe el resultado de ahí pero Dios dice eso es lo que va a tomar lugar la más grande de las uniones antes de irse en el rapto aleluya vamos a parar ahí estamos bueno si os permite tal vez nos reunimos más tarde para pasar aprovechando que los hermanos bueno están un poco de vacaciones para seguir aprovechando avanzar en la palabra de Dios aleluya vamos a orar y bueno hay algunas cosas que hacer bañerismo tal vez hago unos bautismos bueno yo lo bendiga también nuestros hermanos en la transmisión aleluya bueno estamos orando por lo el 19 creo empieza la reunión en México reunimos con nuestros hermanos allá también y pasar un gran tiempo alrededor de la palabra de Dios recuerden ese es el plan de él unirse con la palabra no solo es cumplir una reunión sino trabajar y la unión con la palabra Dios tiene que ser por la vía de entendimiento como podemos unirnos por algo que ni entendemos póngale mucho interés en conocer la palabra de Dios como niño tome nota compre su cuaderno de caligrafía de lo que sea ¿no? dice que hay que trabajar bastante por ello amado Señor Jesús Cristo gracias por tu palabra es tan grande tan gloriosa que nos falta un poco el tiempo Señor muchas veces para introducirnos Señor en las verdades que ella nos señala para nuestro bien esta es nuestra oportunidad donde podemos cambiar la situación Señor de nuestra realidad las condiciones en las que estamos viviendo ya sea en el mundo visible o en el invisible podemos cambiar mientras estamos en nuestra jornada en la tierra Señor esta es nuestra oportunidad este es nuestro tiempo por lo tanto Señor le damos gracias por proveernos este compañerismo por proveernos el entendimiento y también gracias porque sabemos Señor que tu palabra no vuelve vacía ayudará Señor a decidir a cada creyente para saber Señor por qué luchar dónde enfocarse todo su interés su atención y luego Señor el resultado va a ser glorioso en sus vidas seguro que tendremos de por medio Señor el obstáculo de la falta de costumbre de interesarnos Señor en el mundo invisible pero tu palabra nos declara eso y nos instruirá y nos guiará en ellos Señor gracias por cadernar nuestro esfuerzo gracias Señor porque provees todo lo que se le para estos compañerismos gracias Señor por nuestros hermanos también en las transmisiones y también por lo que nos seguirá Señor ayudando en el compañerismo gracias por todo Padre nos encomendamos a ti Señor suplicando que nuestros corazones sigan hambrientos y sedientos de poder oír más de ti Señor en el nombre de Jesucristo muchas gracias por todo Amén Dios les bendiga Aleluya Gracias por ver el video